¿Por qué no lo veas? No, va a perder toda su colita, pobrecito. ¿Cómo? Va a perder toda la cola que avanza. Párate, ¿querín fallecer, concha de tu madre gato de mierda? Dime si querín fallecer. ¿Por qué le decías así, güey? ¿Por qué le decías animar la uña al lado, güey? Sí, pero de forma desafiante. Se sienta en la silla que le tengo para que me vea cuando juego. Pero viene y se tajea así, pero con rabia. ¿Listo el comido o me voy a morir? Porra, concha de tu madre, güey, gato, güey. Sí, volví a estar en la posición 6, qué güey. Bueno, ya entré, creo. Ya, amen. ¿Qué tengo? Uy, lo encontré. Me está dando frío, me estáis hueveando. Bueno, a ver, vamos. Acuérdate que aquí te morí de frío, de hambre. Con la B corta, cambiás la cámara. Bota de trabajo encontré muy dañadas. ¿Cuál se habla? ¿Cómo les pongo? Hola, hola. Vamos a tener cortas de trekking. Bueno, primero vamos a sobrevivir. Eso. Necesito abrigo. Yo ya fallé, me parece, en esa misión. Y muy rato. Y mira el salto malo que tiene esta, güey. Ahora soy rubio. Tengo una lata de atún, pero no sé cómo comerla. Ah, te he quitado una piedra para... Ya, estoy en la línea del tren. ¿Alguien ha visto la línea del tren? ¿Por qué nos juntamos por ahí? Estoy pensando en... Uh, me equipo pantalón. Camiseta. Ah, pues lo tengo puesto en los pantalones. Estos parados. Me voy a guardar los pantalones en... Me voy a guardar el frío, güey. Kit intravenoso básico. Aguantá. ¿Cómo se ve? El mapa lo descubrieron ya, ¿no? No, no existe eso. ¿Cómo está gente del chat? Es un survival, pero mucho más hard que... Bueno, no sé si es mucho más hard. Hola. ¿Cómo pasa que es distinto? Pero DayZ tiene muchas cosas nuevas que no vimos jugando cuando jugamos en el 2015, por ejemplo. De hecho, ya es un juego como independiente del arma... Cuando en su momento fue un mod del juego arma 2. Ahora es un juego independiente. ¿Una pistola? ¿Ustedes tienen pistola? No. ¿Cómo hay que tener una pistola mentirosa de mierda? Te muestro. ¿Pero apostar? Dale. ¿Qué apostamos primero? Me gustaría saber dónde remierda estoy primero. Una Crystal Stone. Listo. Mirá. ¿Qué tengo acá? Pará, ¿y cómo era la nata de sardinas? Deja, ¿verdad? ¿En el stream? Necesitamos ayuda. Eh, ¿puedo picar un árbol? Ahora no estoy recogiendo leña. De donde... Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Necesito comer. Me está andando hambre también. Ah, no, dale. Boté un árbol con las manos. Con los puños lo boté. Uy, amigo, puedo amenazar a gente sin balas. Listo, no se me haga lo loco. Muy tiroso. Garrita brillante. No te preocupes que las balas es lo que menos importa acá. La comida, ¿sabes qué? Es como el main issue. Uy, me está andando hambre. Ciruela blanda está un poco pocha, pero aún se puede comer. Comí, comí, comí. Comí, comí. ¿Dónde sacaste la ciruela? La tenía en el inventario gratis. Uy, ¿cómo que gratis? Gratis me dieron la ciruela, pero estaba un poco pocha. Esa es la verdad. Ya, como estoy esperando, si controles me enseñan a sal. ¿Y cómo? ¿Me suena la guatita? ¿Cómo me la como? F. Usar. No sé cómo usar las cosas, es un problema grande aquí. Ah, o el botón acción. Arrastrarlo las manos, me dicen. De aquí hay un tipo que sabe. Yo no arrastré las manos y no puedo hacer nada. Ahí la tengo en la mano. Ahí tenés que disparar, como con la fruta. Ahí tenés que disparar. Abrí la lata. Ah, claro, ahí está. Me la arrastré en las manos y estoy comiendo ciruela. Nada, va a dar una cagadera más encima. Sí, relax. ¿Dónde está? Yo me puse la Pepsi en la mano. ¿Cómo la ingiero? Como si fuera disparar. Clic. Pero no toma, es tonto mi personaje. Bueno, hagamos de cuenta que no está abierta. ¿Cómo abro? Como una piedra. Pero una lata de cerveza. Un tarado mi personaje. No, no expires, no la tires, por favor. Quedatela. ¿Tenés que ir a la ciudad o algún lugar? No, revolví la lata. ¡Para, para! Y, gente, ¿cómo para comer? ¿Cómo hago? Tengo una lata de atún. ¿Qué hago con eso? Póntela en la mano. Póntela en la mano. Ok, para, para. Ahí está. Inventario, manos. Y ahora disparada. Y ahora más carlata. ¿Y dónde está más carlata? ¡Dipara! ¡Dipara vos! No, no se puede, no se puede. Tengo una lata de jardín. Tengo hambre. Tengo hambre, no puedo. Tengo una lampra de gas. Nunca fue una gaseosa, era una venda lo que tenía amigos. Ah, enfermo. ¿No traigo una abrelata, pú, Breni? Pero estúpido, ¿cómo estamos muertos? ¿Cómo? ¿El post-apocalipsis? ¿No hay abrelata? Vamos a aceptear la jerarquía, ¿sí? Yo tengo una pistola. De ahora en adelante van a llamar a su dios. Me vale 10 hectáreas de vergarito comida. No me importa la pistola. Así que cada vez que se refieren a mí, señor suscribíos. Me vale 3 hectáreas de vergarito comida. Amigo, ahora te voy a encontrar y vas a ver que no te va a importar más, ¿eh? Te voy a apuntar con... Tengo mucha hambre, mucha hambre tengo, mucha. Me interesa dejar aquí. A mi pistola sí. Hace mi estómago. A mi pistola sí. Dice, la lata y cosas así se pueden abrir con cuchillas. ¡Dale! Era una venda, no era una lata. La trollie, perdón. Dale, cuchilla. Dale, ahí encuentro una cuchilla. Dame un segundo. ¿Qué tengo aquí? ¿Una achuela? ¡Ah, un hacha! ¡Pero tú, vení! ¿Dónde estás? Necesito para ir. ¡Esto es un loader, amigo! ¡Dale, dámela, dámela! ¡Lloader! Necesito para comer. Necesito para comer. ¿Cómo te está la lámpara de gas, concha? Vení, vení. Pégale un hachazo. Pégale un hachazo a esto. Vení. Pará, boludo, pará. Está todo reforzado. No puedo entrar a ningún lado. Listo. Tengo... ¡Uy! Tengo un hacha, pero bueno... Y un pollo. Escucha un pollo aquí. Tengo mucha hambre. Hermano, ven a almorzar conmigo. Yo voy a que hacer un pollo ahora. Es lo que queda del pollo, porque le voy a meter un hachazo a dar vuelta. Están sufriendo, ¿no? Ven, cheto, mare. Tengo hambre, tengo hambre, hermano. Tengo hambre. Ah, ya. Y la guada más intuitiva no es. Con el hacho le vuelven al pollo. ¿Te lo dejaste en gata? Ahí está. No, no la tengo. Despellejar y trocear. Pero... Venita, tengo un hachazo a hambre, venita. Estoy picoteando una gallina, ¿eh? Venita, ¿cómo, cómo? ¿Tenís lata? Sí, tengo una lata. ¿Vos habéis jugado todavía? Busca, sí. Lo veo por stream. Ah, y nunca lo había contado. Debe ser, amigo. ¡Qué buco, qué buco! ¡Me muero! ¡Me muero, hermano! ¿Tenís que buscar el... ¿Ah? ¿Es hard supervivencia? Sí, es super hard. Sobre todo para comer. ¿Fería reganfio? Sí, sí, ya vi. Oye, pero... ¿Cómo ven en tercera persona? Estoy en primera persona. Con la V, con la V. No, creo que en primera persona es lo mejorcito, me parece. ¿Cómo se habla? Con el... Con el Mayus. Tan solo de... ¿Tengo una lata? La lata la hablís con cualquier herramienta, una hacha, una... Tengo una hacha. Suá, tenésito, suá, tenésito, suá. Estoy en la... Estoy en la granja de Orson. Obviamente... ¿Cómo sabes dónde estás? Porque parece una granja, buco. No. Eh, los papás tienen que... Tienen que buscarlo por... Por internet. Yo estoy en el puerto... En el puerto de... San Barón, Bimba. Claro, pero encontré una batería de auto. Empezando el proyecto. Me vale ver, ganito comida. Chicos, te voy a pedir que se ordenen, eh. Tengo una pistola, eh. Tengo una pistola y no voy a dudar en usarla. ¡Eh, tengo una granja de humo! Ahora pasa a ser Brenin el líder. ¡Un humo! Tengo un cuchillo, tengo un cuchillo. Doble jerarquía para Brenin, eh. ¿Te moriste? No, trata... Trata de buscar una casa con chimenea. No, no, pará. ¿Cómo consigo los pesitos de pollo? Tenés que ir a buscar... ¿O hacerte una fogata o ir a buscar una casa con chimenea? Eso, pero que se supone que tengo... Tengo madera. Se supone porque piqué. Pero es que tenés que... Tenés que fabricarte... Por decirte, la fogata y la weá para hacerte el fuego. Ok. Tengo un problema. Abrir lata. Abrir lata. Estás andando a la guatita, Juan. Abrir lata, mantener. No, amigo, pero son... ¡Lompé estos zombies! ¡Wa! No, yo los maté a las piñas. Son una verga los zombies. Amigo, me están perocheiseando. Son 60 zombies. Ah, sí, te mamaste. Tenés que ir medio escondido. ¡Oh! Sí, pues... Igual es... Claro, tampoco. Tampoco, tampoco, boludo. Me estoy comiendo una sardina tan... ¡Ya la weé! ¡Ya la weé! Me puse arriba de una piedra y le estoy pegando piñas en la cabeza a todos. ¡Ay, qué rico que estaban las sardinas! A ver, ¿ustedes qué comieron? ¡Oh, cabrón! Soy paiglita. Estoy zeta. Con mi yoki. Con mis sardinas. ¿Ustedes qué comieron, eh? A ver, pobres. Yo tengo una pistola. ¿Y qué? Te vas a morir ahora. No te preocupes. ¡Qué casi! Ya maté, maté, amigo. Soy una máquina. Tengo una pila. ¿Cómo peleas? ¿Vamos a la Petro? Guay. Ahí tengo una casita en la nada. Esta casita tiene full chimera pero se la veo de acá afuera. Debería tener algo así como uno. ¡Oh, encontré su carita! ¿De qué, looks? Oye, una sartén. ¿Vos tengo una sartén para hacer pollo? Yo quiero que sema que ya me empecé a vestir militar, así, de nazi. ¡Oh, y el loco se come la sucarita así, como así nomás! ¿Esta es la chica? Con la mano. ¡Eso, mirá! Eso que me pusiste a abrir. Ahí se pone... ¿Tení que ponerle leña? Gente, tengo una brújula, tengo una brújula. ¿Y cómo rechazó esa leña? Agáchate, agáchate. ¿Cómo me agacho? Me puse un casco de soldar y no veo nada, amigo. What the fuck? Con la C... Sí, sí, caché. ¿Pero no sabes la opción para ponerle leña ni nada? ¿No te salió un inventario? No. ¡Uh! Líder, eh. Automáticamente me convierto en líder. Tengo una sierra a la mano. ¿Y ustedes? Un hacha. Yo tengo hambre. Me compré roja. Ya, pero si la comida llega a cero, muere instantáneamente, no creo, ¿cierto? Eh... Va a ir muriendo. Pero piensa en la vida real como ha salgado. Tengo hambre de nuevo, pero me comien... El hermano, me comien la sangre de sardina. Tengo hambre de nuevo, ¿qué es esto? Ya, pero si... ¿Has llegado a la barra cero en la vida real? No. Debe estar bugeado, no sé. Qué raro. Ay, ya. Oye, vos sabías jugar, po, bueno. Qué raro la respuesta del pro-player. El que está... No sé pro-player, yo lo juro. Dijo que era pro-player, yo lo escuché. Yo lo escuché. Pro-player es que no tenga ni el juego. Oh, tengo algo perfecto para vos, eh. Todo lo mío. La comida. Comida, ¿dónde? La opción para lentear o ver cosas con el tanto más fácil para ver cosas pequeñas. Tengo una necesidad, muy necesidad. Necesito ponerme unos pantalones, pero no me deja porque tengo lleno el coso. No me los puedo cambiar, ¿se no me hay listo? ¿Los podés tirar? No, no, no. Las podés tirar a las cosas de abajo. A ver, pero darle tapa a la cocina esa o lo que sea, se va, Sofía. No, de esos alrededores. Y que esto... ¿Qué? Si llegué a cero y empecé a quedarte dormido. ¿Cómo sabes eso? No sé, pero piensa. ¿Has llegado alguna a tu cero barra de comida? Basta, no quiero pensar en eso. No me va a pasar. Este me está rugiendo la guatita, güey. A mí también me hace burrón. ¿Es posible que pase? Basta, no va a pasar. A ver, este inventario acerca de la cocina. ¿Eso estás haciendo algo? ¿Qué, en la cocina suele haber comida? No. Tengo un cargador de pistola. Tengo un cargador de pistola. Quiero esta guía, esta cocina. Dale. Ahora sí, amigos. No lleva mi pollito. Porque debería haber un inventario. Los pantalones faceritos. Estoy listo para sobrevivir. Más tengo hambre y tengo comer. ¿Es un zombie? Yo me maté como 20 zombies. Se ve tan full fácil. ¿Te dejan full loot o no? No, no dejan nada. Saca ramas. ¿Pero se había sacado rama antes? Yo recién maté un zombie que tenía un casco de soldador. Me lo puse y literal no veía nada. No, mía. No, yo tengo un casco de no sé qué es. Y también tengo un casco de moto. Me lo guardé para darle a ustedes. Pero no sé. La verdad es que nos vamos a la verdad a juntar alguna vez en este juego. Sin mapa. Brennan quiere mi pistola. Ya lo caché el toque. Y no. Acá la gente debe estar full loot. ¿Qué es full loot? Tengo un serrucho. Primero que veo le serrucho a la cabeza. ¿Sabes? ¿Sabes? Tengo una. Hermano, tengo una. Tengo una. Tengo una. ¡Oh! ¿Qué? Tengo una Sporter. No sé qué es una Sporter. Es como una Thompson. ¡Oh! ¿Qué balas? Tengo una misión, ¿verdad? Pero me voy a morir de hambre. ¿El güo es mentiroso? No, en serio, en serio, en serio. ¿Cuántas balas? En serio, creo. ¿Cuántas balas o no tiene nada? No tiene balas. Hay que encontrar el arma sin balas. Tienes que buscar. Es Sporter en buen estado. 10 balas, dice. 10 unidades. Cargador dañado, 10 unidades, dice. ¿Claricia de aumento? ¿Qué es el telemetro? ¿Qué es esto? Es como un... Pa' ver. Pa' mirar. Ah, lejos. ¡Oh! Es como una mira, pero la podía usar solamente de mano. ¿Cómo me equipó los pantalones? En la parte donde tenía equipo. Arribita te salen los iconitos de... Ah, que no sabe la parte de los pantalones, joder. Ah, pantalones de trekking. Tire todo. No me dejó de intercambiar. ¿Y la foto? ¿Voy? ¿Cómo está? Toma. No tienen nada estos zombies. ¿Son joda? No, no dan nada. Las casas son Lope. Ok, ok. ¿Aló? Sí, están llenas las casas, tenés razón. Está llena de botas la casa. Sí, que mi historia de la casa está vacía, literal. Tampoco. Mi manzanita está en cero, buen. La mía está en rojo. Bueno, hay que hacer... Deñar el árbol. Sí, morir. Sí, morir. Ah, relax. Tengo la vida en amarillo. Tengo la vida en amarillo y baja. No necesitas igual un cuchillo. Tenés que ir al norte, siempre. Hay distintas opciones. Uno es sacar madera, pero el otro es sacar como corteza. ¿Qué es lo que te sirve para hacer la otra huella? Pegué unas zapas. Último modelo. Ya tengo dos cuchillos, tengo un montón de cosas y la comida. No hay comida. ¡Estoy sangrando! Tenés una venda. Tenés una venda por default, tirátela. Sí, pero no sabemos qué. ¿Qué se está pasando? Estás sacando una palcita y me saqué de no creo. Ahora sí, pues te pasaste. Bueno, encontrá lo que deserrope. Una batería de coche. Conche, tomaré bien un zombie de mierda. ¡Soy muy rápido, güey! ¿Qué es? Close. Close. No. No, si era. ¡Como les pego! ¿Cómo les pego? Manténé clic derecho y clics. Mantenido el clic derecho. Boludos, ¿cuál está el mapa? Y apuntar a la cabeza, creo. Yo estoy en un lugar cerca de las montañas. Como si fuera un puerto donde está lleno de containers. Y hay grúas. Pará, pará. ¿En containers? ¿Cerca del agua, dijiste? Sí, debo creer que está cerca del agua, sí. No, yo no puedo caminar. Estoy viendo, Gris. ¿Dónde estás, Ren? ¿Te lo teo? ¿Te ayudas? ¿Me está dando el angurri? No, no, no. Voy a tirar un misilazo a ver si lo escuchan. Dale. ¿Cómo chucha me vendo, weón? ¿Alguien ve agua? Uy, el agua es complicado, weón. Sí, la mayoría de las cosas tienen que ponértelas en la mano y hacer la acción. Bueno, este tiene el casco que estaba buscando. Uy, me sale muerto. Uy, casi me maté, chuchu, tu madre. Dame. Amigos, voy a ir combinado y todo. ¿Qué es esto? Está vendadísimo, ¿no? ¿Por qué se me siguen siendo chorros de sangre? Es que hay una forma, hay una forma fácil de comer que no estamos sabiendo, igual. ¿Cómo que te hacen gris? Terrible rápido, weón. No, hay un tip para comer que no sabemos, seguro. Pero no puede ser que spawnees y la mentira de la gente se muera por hambre. Claro, la experiencia es así. No, no, no creo. ¿De verdad? Si le encontré comida, está jodido. Pero, ¿es normal que pase? Sí, sí, es normal que morir por hambre. Hasta que en una de las ram vaya a conseguir harta comida. Por ejemplo, el soda tiene harta comida, pero no tiene cómo cocinarla. Un huevón. De nuevo, de nuevo estoy desangrándome y no hice nada. ¿Melocotones en almíbar? ¡Oh, qué saludable! A ver. ¡Mmm! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Delicia! No hablas así, estúpido, no es que tengo hambre. ¡Qué rica comidita! ¡Basta! ¡Basta, loco! Comés enfrente de la gente que no tiene para comer. ¿A vos te parece? Un ratas llenas de mitades de melocotones peladas sin el hueso. ¿Vos irías a África y comerías enfrente de los niños desnutridos? No, no lo harías. ¡Oh! No, creo. ¿Cómo la abro ahora? Con el h que tenía en la mano. Y pongo la... Creo que tenía que poner la lata y después darle con el... Ah, combinar seguramente, ¿no? Sí, sí. Amigos, me acabo de vendar, eh. Cuidado. La lata primero, creo. ¿Para qué sirven la lata de los techos, vos? Dice combinar y cambiar. ¿Y qué es eso? Combínala y apriétale el click. Por ahí. Necesito una camperita. Estoy full equipado. No puede ser que me muera por no tener comida. Basta. Tengo armas, tengo todo lo que quieren las guachas. Solamente me falta comida. Hasta dicen que está destrozada el hacha, pero eso no te funciona. Yo estoy destrozado, Juan. El hacha, el hacha. El hacha también. Ah, parado. Por eso no te sirve. No puedo usar el hacha ya que está destrozada. Con este click de reparación, debo poder... A repararme el hacha, por favor. Combinar. Voy a tener que botarle a buscar algo que podáis abrir la lata. No, voy a botar mi única lata de comida. No, por la lata no hay lacha. Esta roca contiene diversas. Busca un cuchillo o algo así. Cualquiera de la mayoría de las herramientas sirve para abrir la lata. Dale, dale. Encontré una pistola ahora también. Y de que encuentro todo, me lo le... Un pedazo de comida. Dale. ¿Te estás muriendo? ¿No? Sí, pero tengo un arsenal encima mío. Uh. ¿Dónde estáis pa' saludar? De una ciudad que tiene silos. Ah, no, no, no. Uh, yo estoy... Yo estoy en la costa, güey. Estoy viviendo en la primera casa, ¿eh? Me parece que acá encuentro comida sí o sí. ¿Primera casa? Ni una hueá, te digo, hermano. He revisado como seis. Sí, sí, sí. Literal, dijo Brené. No sé quién dijo. No, las casas están muy OP. Entro en la casa, nada. ¿Dónde luteas vos, suda? ¿Dónde luteas vos, suda, sin la casa? No, sí, tiene que ser grande. Como la cuestión de bomberos. ¿Estás como en una ciudad, tío, loco? Ah, yo recuerdo que aquí en el aeropuerto está OP. ¿Vamos al aeropuerto? Sí, sí. ¿Dónde está eso? Ahora es que me muero y vamos. No, pero para, boludo. Oh, chico. Tengo unos sitios de peluche, ¿eh? ¿Para qué chico de hacer esta mierda, boludo? Abrazarlo y llorar. ¡Anda, qué bonitambre! Oh, martillo de cocina. Esto sí me tiene que servir para una lata, pues, buen. Sí, sí. Chaqueta, camiseta. ¿Pero cómo la chaqueta no me lo puedo poner? ¿En dónde va la chaqueta? ¿Dónde me la metí? ¿Dónde metí el martillo de cocina? A ver, sube. Tengo una piedra para afilar. Vamos volando. ¿Dónde lo dejaste, buen? Ah, tengo la vida en cero. Me morí. Hermano, ¿qué bonitambre de cocina dónde está? Tampoco lo veo. El primer muerto. El inauguro oficialmente premio. A ver, si también había encontrado mis salvacinos donde quedó la wea. Ahora, ¿usamos el mapa? ¿Se puede usar el mapa? Sí, tienen que usar el mapa externo, porque no tienen mapa adentro. Sí, hay mapas como el letrero. ¿Eso hay que usar? No, no, no. El mapa externo afuera de alguna página. Pero igual no van a poder ubicarse mucho. No, yo no tengo idea. Tienen que buscar un letrero. No, pero encontramos claro. Buscar un letrero, ver dónde están y ver en el mapa. En el mapa político. ¿El Shui me mata? ¿Esto que está sonando con todo? Se lo llevó la... Ah, ¿me estoy arrastrando en el suelo, creo? Ah, no. Oh, ¿me puso un casco de moto? Se lo robó el oso. ¿Lo veo en la parte de arriba y abajo en la barraleta, man? Uy, el oso culiado que me hizo cuando me robaron mi martillo de cocina. Eh, el zombie. Uy. Acostúmbrense a lootear con el TAB porque hay cosas pequeñas que no se ven y las veis con el TAB. Bueno, gente, fue un gusto conocernos. Me morí. Has muerto. Pasáis por un lado, apretáis TAB y seguís, si es que no te sirve. Quise al TAB y despertó el juego, ¿no? Uy. Igual, tío, me comí la lata de sardinas, me subió como... No sé. Borrado, hijo. Y cuando vean una botella de agua, no se la tomen al tiro. Porque pueden enfermerse. Amigos. Literalmente. Si tomen una botella de agua, así la que encuentran por ahí tirada, se pueden enfermar. Estoy combinado, estoy todo de rojo. Así que si no me encuentran es culpa de ustedes, ¿está claro? Bueno, pará, voy a buscar el mapa yo. Mapa de Izeta. ¿Y cómo...? No sé que hay una puerta. Pará, ¿y cómo se llama el... Andalón? Hay Survive. No señé una puerta para la casa. ¿Y por qué quiere una puerta? Uh, sí tiene un mochila, sí tiene un mochila, sí tiene un mochila, vení. No, se van a mojar ahora y van a resfierse con la chucha. No, pero pará, ¿por qué está en ruso esto? ¿Qué onda? Quiero matar a este. Por acá llegué, eso es donde lo maté yo. Vení, vení, pasa, pasa. Pero ahí, ¿cómo se llama el mapa? O sea, ¿cómo el lugar es? El mapa se llama como lo pusiste en... Respondí al lado donde me morí. El mapa se llama así. Lo que encontré, un generador, buen. Si entraron, Brennan, si entraron a lo que tú dijiste, el mapa sale ahí, pues... Es ese. Reconojado, ¿no? Eso después lo buscáis. Hermano, me estoy desangrando y no tengo vendas. Me maté un zombie y tenía una mochila gigante. Listo, amigo, estoy listo para lutear, ¿eh? Me falta comida. Estoy notando un tren, ¿no? Casualmente todo lo que tengo puesto es rojo. Sí, yo vi una línea del tren. Estoy notando como que... Hay algo en común entre todos nosotros. Ya, pero hay un tren de vuelta a todos lados, po' bueno. Sí, pues puede que sea una parte... Muchos, tenemos un generador para generar energía en nuestra casa. Bien. Tengo hambre. ¿Tenemos casa? No, pero tengo un generador, po' bueno. Bueno, partimos por algo. Poco de a poco. Voy a dejar aquí guardado. ¿Qué es eso? Cargado. Te puedo remitir, tengo, mano. Tengo una... Tengo la solución a nuestros problemas. Ah, un cargador de arma, ¿verdad? Sí. Tengo un temporizador de comida, así que la comida no se nos va a quemar, ¿eh? Vale. De hecho, tenemos que tener leña nomás, porque yo tengo comida, tengo cuatro peces de pollo. Y no podemos hacer como hacían los antiguos humanos, que ponían las cosas ahí y esperaban a que caiga un rayo. Ojalá me caiga un pedazo de comida, amigo, porque estoy ya con el kit starter a tope, pero ahora necesito comida. Sí, digo, no sé, no sé, la chance de... Ay, yo tengo comida acá. Me dieron una pera, así, como kit starter. Se me está poniendo gris la pantalla, ojo. No, tranqui. ¿No sabes sobrevivir, muchachos? Sí, yo estoy vivo. Sudadera. ¿Pero en qué recojo cosas? Ahí está. Dañado. Agilamento medio. Mojado. Mal aislamiento. No, no puedo cambiar. ¿Por qué? Beto va a saber. Cuenta con policía grande y ofrece protección contra el elemento. ¿Me gusta esto? ¿Por qué no la voy a equipar? Dios, bendita. ¿Por qué no hay? Tenéis que ponerla en la que está, en la otra. Encontré una Salomons. Una zapatilla Salomons encontré. Ojalá, la roja también. Ah, dale, decís policía vos. No, ninguna Salomons. No, ninguna Salomons. Ah, entonces estoy muy dañado. Es que no te vi el estado de la huestia. Puede que esté muy dañado por eso. No está dañado, pero no muy dañado. No importa, Ori. No se preocupe. Se le está pagando la manteón. Y una chiquita que no tampoco me deja. Buena, buena. Ah, sí, me voy a colozcar de púas. Para morirme el pelo. Mira. Ya, me siento bien, porque no fue el primer huevo en morir. Ustedes se van a morir, ¿eh? Da la misma, da la misma. ¿Quién murió? ¿Cómo? Que se moría primero. No, yo no, yo estoy vivo. Puta, ya no me morí yo. Tengo una munición de risa. O no avisaban, las reglas. Me quedé raja. ¿Saco de yute? ¿Qué está, güey? ¿Cómo saco la yuta? Ah, la ropa tiene que estar igual. Se puede ser como vender a rocarse en tiras, pero hay otras cosas. La ropa tiene que estar igual. Sí. ¿Una barrita de comida necesito, por favor? Algo, algo para sobrevivir. Así me voy a otro lado a buscar cosas. Se me rompió el cuchillo de acero. Estoy fecho tierra. Uh, ahí. Ah, en esta cuestión te desmayaba y eso era lo que pasaba. Sí. Bueno, depende de lo que te pase, te desmayáis de una y... Vaya, sí. Desmayáis de verdad. ¿Cómo en el GTA que no te morí? Te desmayáis. ¿Un chini? ¿Se come? ¿Un chini? ¿Un chini? ¿Quién te costura? Bien. No, el de hamburguesa no nos va a morir. Ay, encontré un oso de peluche. Qué lindo. ¿Y ahora? ¿Me como este chini? ¿Se puede comer el oso de peluche? ¿Para el kit para ir a aislar la ropa? ¿Y la herida, dice? ¿El chini será bueno? ¿No has cocinado? No sé, pruébalo. A ver qué pasa. ¿Qué te gasto un chini de qué, güey? ¿Chini rato? No, ¿un chini? No, chini no hay acá. Este no es Pokémon. Sí, gente. Estaría su chini. Ah, su... Jejeje. Ni siquiera sé que es un chini, güey. Ya, bueno, no hay profesión. Es un zapallo, güey. ¿Cómo que es eso? Pasa un pedazo de carne. No, me contés. Che, si ven un ridículo, un casco de moto verde gigante soy yo. Yo le tengo que ver como... Aquí la gente no se ve mucho. Es difícil. Es que es grande el mapa. Los mapas de ahí se lo sugiran. Me lo como grubo. Chua. Jajaja. ¡Uuuh! Una chaqueta de Pancho Saavedra. Sí, el rojito. Sí, el rojito. Qué rico. Me va a abrigar el paseo. Ya, ya, posta, dama, amigo. Este oso reculeado, va a tu casa. ¿Es así que tenés que ponerlo? Ahora solo me falta sangre. Ok. Ok. Que me aburrí el casco, lo tiraron a Azule. Pero... No. Ok. Ahí está el martillo en el oso, po, güey. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? En el oso te aporta, verdad. No tengo balas, pero te apunto. Y el oso, cuidado, tiene más bolsillo de esto. Tenía el oso, literal. ¿No te van a hacer el mundo? ¿La lata, po, güey? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Ah, cuchillo. Combinar. El loco se lo había robado, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo de comida? Eso, la supervivencia de la supervivencia. Oye, me falta sangre, bojón. Soy god de la supervivencia, muchachos. ¿Qué pasa? Tengo cuchillo, pero necesito comida. ¿Dónde consigo comida acá, chicos? Voy a esa casa. Acá no hay nada. Y ahora, comer. Eso, comer los melocotones, almíbar, ñom, ñom, ñom. Amigo, donde estoy yo está lloviendo, así que capaz que están cerca. No, no, yo entro el mamacito. ¡Oh, oh! ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¡Oh, me alimentó nada esta güeya! Y tengo fin, la chaqueta pancha sabera. ¿Te sentís satisfecho? Es porque estáis mojados. Pero la chaqueta, la... Ah... Los demás, los demás, creo que está mojados. ¡Ey, ey! ¡Street! No, no vengan, que no hay comida para todos, ¿eh? No, me detallé de nuevo. ¿Qué se lleva el oso de nuevo? ¿Para qué se lleva el oso? ¿Qué guato es cuando la argentina? ¡Ah, ya dile IP a ver! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Dile IP a ver! ¡No lo hice por otra cosa, creo, güey! ¡El coche suave! Creo que no lo hice por la ubicación del ser. Sí. ¡Ay, el suave culiado se pasa, llegó otro nivel, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, le voy volando ajo! ¿Qué no había que decirse? Aro, yo invité a toda la gente. Dije, estoy acá jugando con el Soda y Brenny. Vengan a snipeamos. Algo así, dije, ¿está mal? ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Los pollos, güey! ¿Y qué hago con los pollos? ¿Qué, que los machaque con el martillo, güey? Pero que traigan comida. ¿Rego ver los pollos? ¡Anda, los deje! ¡Ah, la rocha aquí! ¡De verdad! ¡Qué! Que traigan comida y se tiren kill. ¡No! ¡Estoy cerrando los jitos! ¡Amigo! ¿Vos jugaste esto de Street? Ah, sí, ahora es el Xbox. ¿En serio? ¿Cómo el Xbox? ¿Y te fue bien? ¿O sea, pudiste comer? ¿Qué pasó? Sí. ¿Tenís que encontrar un destornillador o un abrelata para abrir esa lata? Me salió un sol. ¿No se había comido la lata? Estoy comiendo cereales. Estoy casi obeso ya. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Me salió un sol de gimbrajo? Puede ser la lluvia. Es un bicho patógeno. Ah, ¿no es el sol de Kinder? Muy resfriado, güey. Te resfriaste por el frío, porque tenís mucho frío. Sí, güey. Me encontraba un encendidor y en las casas hay caldera. Y puedes prender la caldera. No, sí. Se me dejaron también un lado. Y no hay que tener encendidos en la supervivencia. Se acabó murió. ¡Dejo el palo largo! A ver. ¿Qué traer de la excepción? A ver, eso te hizo todo. ¿O voy a la corriente? ¿Hay un juego que sacamos palos de los... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? A ver, tu cara. ¡Oh, el escumo está bueno, eh! Amigos, estoy en un problema. Tengo comida enfrente mío, pero no la puedo lootear porque tengo que saltar. Hermano, me... Me dio enfrente de un zombie. Vestido con cuello. ¿Qué me va a pasar, güey? Quiero gastar ahora, güey. ¿Qué me está pasando? Me va a morir, güey. Hermano, tengo la comida full. De nada, ¿eh? ¿Qué está, güey, eh? ¿Qué está, güey? ¡Oh! Amigos, ¿cómo? Estoy abrigado. ¿Qué pasa? Si no puedo saltar es porque ya no puedo, ¿no? Estoy en la jet. No, tengo idea. Nunca salté. Mejor no tienes que terminar. No sé qué tenerlo ahí bonito, po. Tengo agua en rojo, manzana en rojo, vida en rojo. No, amigo, no era comida, ¿sabes qué era? ¿Quién de reparación de ruedas? ¿Alguien que necesita reparar una rueda? Yo tengo una puerta. Yo tengo una puerta de auto. Juegos de poco. ¡Chis! No, acá está lleno de luz. Es que hay una ciudad que es una locura, la que es esta ciudad. ¿Qué es esto? ¿Una Pepsi Cola? Oye, ¿y no pueden jugar en otros mapas? Fíjate si no se la vende, ¿ah? ¿Cómo otro mapa? ¿Tiene que caleta de mapa en este juego? No, pero ¿y pa' qué? No sé, ¿por qué Chendano lo llevamos jugando el DayZ del Armador? Bueno, amigos. No, bueno, pero al menos lo conoces un poco, ¿no? Yo no conozco esta vez. ¿Puedo ver la bebida en la tome? ¿Te acordes cuando aparecimos en Sornichin y teníamos que matarnos? Un placer. ¿Cómo se da la otra ciudad que le creía el otro límite? ¡Oye, no me acuerdo! ¿Sornichi? No, ese debe ser uno, pero el otro. Hermano, hermano, encontré una camperita fachera fachera. Estoy pa' salir de jodas. Camperita. Estoy pa' salir de jodas, sí, en A.J. Amigo, yo estaba full combinado, todo rojo, perfecto, peinado, y me tuve que suicidar porque no podía ni caminar. Oye, estoy abrigado por hasta los codos, muchachos. Estoy bastante un sombrerito de la Nacli. Imposible morirse de frío. Te voy a ir en un tino, eh, un tino. Es impermeable de morir de frío, ¿no? Cada día, güey, no envidioso. Te mandeaste. Er... Tengo comida para todos, eh. Tengo comida para todos. Tengo comida para todos. Lenin, tengo una pistola, pero me tenés que encontrar el cuerpo primero, y después me tenés que encontrar a mí. No, yo ya, yo tenía una, como una AK, y no sé, pero lo dejé todo, ya fue. Ah, ya se murieron los dos una vez. No, a mí. No, ya no. Ah, dale Main Survival. El que sobreviva la primera. Eh, te han expulsado la partida de conexión inestable, pero ¿cómo? Segunda vez que se murió. Ah, se te cayó por internet. Conexión. Eso puede ser de Argentina. Jugar. ¿Está en el mismo cerro? Le entiendo que sí, ¿no? Claro, faltó un calcio, tío. Ah, no, pero no es el que dejé yo ahí, eh. No, 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 sí. Yo le dije cuál. Ah, entiendo. Viste que está bien cola. Oh, pues era un peli grande. ¿Quién se ha hecho por la barboya? El oso de mierda. Tengo un sombrero, parezco un pescador. Ahí está el agua, güey. Una gorra plana y redonda, con una pequeña visada en la parte delantera. Nunca pasa de hueá. Ah, pero ¿qué desea de hueá? ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? El evento bajó. Voy a tener que escribirlo, yo creo. Confrente tradicional para la cabeza ideal para el clima. Free, ventoso. Ya, no, estoy bien con mi gorrito. Ya, parece que me... Eh, tengo una pistola, tengo una pistola, tengo una pistola. Pero ¿cómo? Vamos a salir al proceso de... No sé, no puedo encontrar armas, boludo. Ya falleció. Buscaron zombies, Maddie, espé, y que te maten. Que estoy sufriendo, bro. Escape, rapare. ¿Ves como con anemia, así? Agarra, tomé de culpo. Ah, sí, está ahí, está ahí muertísimo. Busca a un zombie. Busca a un chiquito, busca a un chiquito. Ah, pero no están afuera, ¿qué está ahí viendo? No, no hay más capacidad de golpear, hueón. ¿O los zombies vienen bien por un lado del agua? Ya viene el hotel acá, ¿no? Oh, alguien luteo. Pero no hay comida, weón. O sea, tengo un pollo hace rato, pero... no lo puedo cocinar. Yo no había ningún pollo que tenía. ¿Se anda con un pollito en la mochila? Hijo, tení una vaca también. No, cuatro filetes de pollo. Fue listo para levantarme. Posición cola 1, chicos. ¿Vos prendí cuando te moriste? ¿Te he mandado el Q? De acá llegué, no sé, weón, no. ¿Puedo mirar una caldera ahí, weón? ¿La viste? Basta, si la caldera no se puede hacer nada. Hay que prenderla, pues. Hay unas boinas de lana. Uh, para escribir la persona triste. Una obra de tejida que se abraza la cabeza y ofrece calor en climas fríos. Está interesito, vos que sos profesional. Dale, entrá, necesitamos comida. Mira, le acabo de revisar mi cuenta, espérame. ¿Y qué? ¿No te ha cansado de pagar internet? Y pedí un préstamo. ¿A quién coche tuve? ¡Pegí un préstamo! ¡Al banco! ¡Pero pago la tarjeta de crédito, weón! ¡Pago la tarjeta de crédito, weón! ¡Eso es! ¡No tengo tarjeta de crédito, weón! ¡Sácate una, ahora! A tu papá, Carol Dance, culiao, que factura millones, weón. No tiene tarjeta de crédito, weón. Esta casa no se ocupa el crédito. No, pero te va a ir bien con el crédito, créeme. Además, así empezás a forjar tu historial crediticio. Exactamente. Te voy a apretar más plata para después finalmente quitarte todo. Claro, te cagar con la tosa interés, culi, y sacarte el doble lo que le pagas. Este juego de mierda, no hay loot, weón. ¿Tienes un banco? Debes el servidor para mí. No, no. O no hay algún por dos o algo así, capaz. Un por dos. Estoy en Tipo. Tipo un kilómetro y Svetnopr. Estoy en Svetnopr. ¡Salud! No, no, no. Yo estoy en la ciudad de la iglesia, gente. La ciudad de la iglesia, sí. La ciudad de la iglesia y se parece a Nadine. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe del chat de soda? Automáticamente soy su padre en este momento, chicos. Acabo de encontrar una caña de pescar. Yo tengo un gancho. Tengo un anzuelo. Tengo un anzuelo de hueso yo. Me falta, te lo cambio por una bengala. Me falta los gosanos. ¿Pero cómo desenvaino esta mierda, eh? Sushi de pollo crudo. Oh, la voy a mover. Buah. Tiene... Cacha lo que sale aquí. Sombrero de explorador. Un sombrero muy práctico debe ser ancha. Aunque no demasiado calido. Tiene mucho éxito entre los pescadores. Te tengo full set de pesca. Compro, 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 compro. Sell, sell, sell. Por comida. Te doy una Crystal Stone. Grótese. Hermano, me quiero ir en sueño. Uy, amigos. ¿Aca no es donde morí? Amigos. ¿Mi cuerpo cuánto dura? Yo le pego un zombie. Me empieza a comerme desmayo. Y despierto bien. Por a plasher. ¿Cuánto dura un cuerpo? Nadie sabe. Un cuerpo tibio. No se, no tengo idea. Es que era un amor que no había morido por eso. ¿Qué clase de esto sale? ¿Acontrar un cuerpo tibio decís tú? ¿Para qué quieres saber eso? Así como una pregunta en general, ¿no? El güey ya no está jugando de seta según el... ¿Este sabe más grande que la comida? ¡Ibre, este zombie! ¡Muyere! Esto es medio... Es medio como en la cotilla. Es fundamental para nuestra supervivencia saber esta información. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura un cuerpo? Yo me morí. ¿Cuánto tardo? Tengo que tardar para encontrarlo. ¿En cuánto desaparece? O sea, es que vos estás preguntando pero nadie sabe. Uy. Suena te está viendo como te chorra la sangre del culo, mira. ¿Cómo? Encontré el chaleco buenísimo, güey. Tienes fácil para ganar. Encontré balas de AK también. Tengo una patata cruda, pero estoy tratando de comer, pero no puedo. Lo más triste es que cuando agarré la caña de pescar pensé que era una Thompson, boludo. Fue muy triste ver que era una caña de pescar, pero bueno. ¡Oh, al fin! Tiene el mapa interactivo, ¿no? Y les puede decir en qué ciudad estoy. Estoy a un poquito de tipo... Para, pasa el mapa, pasa el mapa interactivo. Un poquito de... ¿Cuál es la intersección con quién? Un poquito de tipo... Y a dos kilómetros me queda... Para... Juevamos tu... Pupok. Pasame... 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 Pasame el mapa interactivo, dale. Pasame el mapa interactivo, dale. Dale. Después de carrear este juego, me voy a carregar ahí. Sí. Me morí, me morí. Me morí de vuelta. Más bien. Concheto, madre. Viene otro zombie. Se me va a ir sangrando. Me va a morir. No quiero problema, hermanito, por favor. En pará, en serio. Chernaplaplus, estamos. ¡Oh! Encontré gusanos. Si tengo gusanos, me falta el anzuelo. Si tengo el anzuelo... Y el gusano... ¿Y cómo verga sé dónde estoy con este mamá? Me agarro la caña de pescar... Me la pescan a besos. Me va a ir a cero, weón. Me va a ir a cero, weón. Amigo. ¿Y el reputo gusano? ¡Noooo! Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, nene. ¿Motor fucker? Estoy sangrando, weón. Me va a morir. Estoy full loaded. ¿Eso no me pasa venda? No, no me queda en venda, weón. Ah, pero una weá se puede hacer venda. Esto. Un saco de yute. Un saco de yuta. Bueno, estoy infectado. Con un martillo... No, no tengo que cortarlo, weón. ¿Quién te costura? No, pero algo. Ah, me puedo tejer la herida, po, ¿no? Tejer la herida. Jajaja. Mira, yo quiero ser negativo, pero me parece que... No, estoy full loaded. Pero ya mira mi cara, ya es de triste, weón. ¿Verdad? Jajaja. Está bien listo la cara. Me hubieran sido los muchachos, weón. Yo afecto. Hermano. Che, igual hay como puertas, ¿no? Que esas puertas son casas de gente, ¿no? Me hubieran parido, muchachos. Porque estaba caminando, viste, y había una puerta de esas bloqueadas. Y en la puerta... En la puerta de la casa bloqueada había una escopeta, así que la agarré. Con bala, ¿no? ¡Eh! ¡Tengo las Porter de nuevo! La misma de antes. Chaqueta de traje de mujer. ¡Ay! Estos conchones... Eh... Tengo... Tengo un arma con balas, tengo un arma con balas. No, estoy cerrando los ojitos, weón. ¿Las balas estaban buenas o malas? ¿No las realizaste? Eh, no sé. Buen estado, Brechtile. De siete... Están en buen estado. Cuatro balas. Y hay otras que están muy dañadas. Cuando están muy dañadas, la arma se queda traba. Ah, ya, pero ahí tengo cuatro que están en buen estado. Pero parece que lo voy a perder todo. Dañado nomás, dañado nomás la mía. No, si aquí volví. Es la ciudad en la que venía, por la chucha. Está la puerta ahí, que lo saqué el auto. Hay un zombie arriba del techo. Esto es un zombie cabra, weón. Ya matenme, weón. ¿Qué haces? Oh, estoy pasando lo que haces yo, weón. Matenme, zombies. Es que creo que no... Acá es peor que Rasp. Acá no le puede tener cariño a nada. Amigo, ¿cómo rompo una telita que encontré? ¿Qué te va a hacer eso? Con un cuchillo. Tienes que encontrar un cuchillo, después tienes que encontrar metal y tienes que ir a la mina. Tengo un cuchillo de carnicero. ¿Sirve? Debería. Cuando te disparan, tienes que ir a rehabilitación y después le dan dos frutos al campo. Oh, estoy fabricando, amigos. Se ve atrás. Tranquilo, atrás mío. Soy Smurf. ¿Estoy vivo todavía? Te va a ir desmayando de a poco. Oh, me dio una pálida, viejo. Lo que no me gusta es que no nos podemos juntar. Eso está raro. ¿Cómo acabo con mi vida? Hasta la opción de agarco mi sufrimiento. Me desecho. Es loco en la vida real también. Oh, Dios. ¿Cómo tan fácil, weón? A mí me costó. Oye, la weá es peligrosa, weón. Ya, pero ahora va a partir bien, weón. Ya sabemos todo. Sí, tío. Mi segunda run fue mejor que la primera. Eh, ya ya es muerto. Que tengo que comprar el juego de nuevo, manchito madre. ¿Y qué? ¿Te imaginas? Que si morís, tenés que comprarla de nuevo. La verdad es que es como un personaje personalizado de antemano. Los personajes personalizados pueden crearse en el mismo misión. La verdad es que es como un personaje al azar. No, 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 no. ¿Y no para de llevar nunca en esta ciudad o qué onda? Murió por comer con las manos sucias. Me dio pa' ti, weón. Eh, papi. Ocupe los cuadrados de debajo. ¿Para qué sirven los cuadrados de abajo? El exceso rápido, no? No, el exceso rápido. Ponés tu armita, tu venda, todo para no demorar mucho. Uuuuh, está God. Ya puse el arma en el uno. Ah, me quiere cruzar a alguien full equipado con 80 kilos de comida, por favor. Te vas a matar. Me pareció una ciudad, ahora sí. ¿Por qué? Tengo armas, tengo armas. No me mata. Ya, muchachos, estoy en una ciudad costera. Ya, yo estoy en una parte industrial. Yo estoy en medio del mapa, me parece, porque no estoy más en costera. Yo no entiendo nada. Pipo, en la ciudad que estaba yo. Tengo el tiro, estoy full loot. Opa, encontré el lugar donde se hace la comida. Muchachos, en las carreteras pueden ver la ciudad en la que están. Chaqueta de chándal. Proyectiles de 9 milímetros. ¿Están jugando en chándalo plus o chándalo normal? No, cacho, hermanito, no hay tantas preguntas raras aún. Trabajas el juego y me haces tú, por favor. Oye, si estamos jugando esta guada, por favor. Métrate. Si. Tengo plata. Si. Necesitáis plata para vivir. Necesitáis amor. Pero si no tengo plata ni para vivir. Amor, comprensión y ternura. Y eso, pide la plata a tu bolola, porque hay que trabajar. Yo te dije, pedí un préstamo. ¿A quién era la embajada argentina? No, al Chile. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es para acá, mierda. Es para acá, son biculeados. O una. Oh, una machasta de orden, de Kamenka. Toma. Oh, Kamenka, se me acuerdo. Oh, una sierra. Una hoz. Oh, bueno. Si fuera un mago, podría ser mago de hoz. El juego. El juego. la mea jola la concha de tu madre la que sería la que sería la que sería la huevo oh, encontré unos tornos y el chándal ¿qué es un chándal? chaqueta de chándal chaqueta informal ¿pero por qué ya tengo frío si acabo de nacer? ¿por qué no tienes chaqueta? bueno cabrón, tengo ahora dos cajas de aguja pero voy cosete el ¿no hay forma de hacerle click derecho para que se ponga sola la hueva? no sé si no funciona si esto nunca me voy a encontrar pollo cru me loco dice que le hicieron caso con Dazel se vuelve a saberlo todo verdad a ver, a ver, a ver ¿cómo, cómo, cómo, comida, comida? él estaba hablando en la izquierda ay ¿cómo consigo? me creo que va a estar mioso porque me va a servir después como primero, no sé se ha parido bueno, un guate, man che, mirá, brother o sea, me estoy muriendo de frío ahora, también no solo por la comida amigos, les recomiendo que si ven la línea ahora, por el hijo de perro me quiqueo el juego si te han expulsado de la partida si te han perdido conexión con el alfitrión si ven las vías del tren sigan por todas las vías del tren y en algún momento van a mirar a la izquierda y van a ver un edificio con un camión azul roto ese es nuestro punto de encuentro vamos a intentarlo pero mira la cuestión y rebusca es que ya, pero si llega justo al lado de usted empieza a caminar por la línea del tren para el otro lado tiene un buen punto a ver amigos es mucho mejor que de lo que están ustedes proponiendo disculpen, eh no, yo estoy en una estación en el tren en el tren pero en una estación en una industria espere, tengo una nueva preocupación hablando de esto ¿no? si nos juntamos ¿no vamos a tener cuatro veces menos comida? no, porque nos comemos entre nosotros mío, y vos vas a ser el primero ah, vos me querés comer a mí ¿qué sos? para él yo me voy ya, me comí un caragua ¿qué? agüita tiene encima así que comemos ya a ver, sacate la polera y ponete el chaleco y después la polera y después la polera y después la polera esto y el chaleco que tení y después te ponen la hueá ¿o no? no me funciona así bueno, es la parte del chaleco no es la ahí tenis ya, pero el mago ¿cómo hago para desmenuzar un zombie? ¿te abrigo? ¿ah? no ese no se puede comer son todas las prendas van donde mismo la que tenga más esposa tengo un cuchillo de creo que el abrigo tiene mago debería mmm sí yo creo que la camiseta tiene 12 nomás oh estoy tejiendo jajaja como una abuela como funciona hermano de hecho esta hueá de chandal no me sirve ahora tengo bandita ah, sé que anda en chandal el brain ah, y en esa chimenea deberíais poder eh, cocinar uno ah, sí eh, no ¿no te deja el tap? el tap, pero el tap yo lo apete no, no que rara la hueá a ver si es yo busqué hasta un vídeo para ver cómo puede hacer eso y no aprendí nada no sé si el server algún mod que tienen en alguno pero sí, claro estoy haciendo mucha eh, bandita tengo una un soplete está lleno de zombies de mierda what the fuck qué gracioso me la teme ese parece chernoso recordé con un comentario o sea, el electro-sambul ah, electro me acuerdo de electro sí, pero ese es electro-parece tiene pinta no, usted tiene gente camper en los techos pero mira, viste a la izquierda que no sé si apuntaste a la izquierda de esa casa café y estaban los bomberos ¿tabes que andaba el arma allá? voy ¡sí vos! los bomberos mira, mira, mira no sé, los bomberos es una casa grande ¿al fondo? no, weón a la izquierda es la casa café no, no, es donde estáis mirando más a la izquierda no, te fuiste para la derecha era para el otro lado y sí, se es cherno porque tiene la wea ahí ¡ah! ¡lo veo, de hecho! ¿lo viste? Leia, te tiraste un pelo ¡ay, cochino! ¡joder! ¿cómo es eso? ¿la princesa Leia? ¡oye, Dios mío! sí ¿viste la wea? ¡eh, Electra esa wea! ¡eh, Electra, confirm! ¿qué no me ha generido, por favor? sí, estaré, tío, bueno, en la muerte en estos juegos ¡ah, manchito, madre! bueno, volví ¿se te pasaron la gana de comerme o sí? ¡oh, lo que tengo para meterme por la raja cuando está aburrido, bueno! ¡oh, un calacín, cabezón! está bastante maduro como para ser un buen alimento al cocinar también se puede comer crudo ¡ah, ya listo! ¿por dónde se cago de crudo, tío? ya, voy a la estación de bombero, entonces a dejar lootear ¡hard looting! ahí tiene que haber como 200 F-16 y 200 zombies también, ¿no? ¿cómo conseguíamos arma en el D-17 normal? es que nunca me acuerdo íbamos a esa wea es, pero arma arma no es difícil, ¿o sí? yo lo primero que encontré fue un arma después me quedé armas se encuentran por todos lados en la casa había armas en los armarios o sea, el aroma en los armarios no me dejó abrir un armario vende armario ¡eh! tengo una relata, weón en la ropa, en la ropa hay que letalud en la ropa que está embotada suéterista no, 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 no es el aroma mentira dos trocas no, aquí te lo ¿y cómo se... lo que no me gusta es eso no saber dónde estás eso está raro tenés que verlo por un mapito, weón sí, pero ¿qué mapita? un mapa de afuera, weón, externo y claro, ya sé pero ¿y cómo sé dónde estoy en ese mapa? tenés que ir a una ciudad a ver dónde está y eso porque todavía no te conocí el mapa, weón ¿cómo se llama la ciudad? deberían haber letreros por la ciudad ¿el letreros que te dije antes cuando te burlaste de mitad, ¿verdad? o sea, me burlé varias veces entonces no entiendo cuál ¿dele más? me vivo burlando un granjero, bro jejeje, sí soy ¿cómo pongo la caña en la espalda si no me ocupa espacio? abajo, abajito no me lo comí enlace amigos, completé mi soplete, ¿eh? cheto, madre ¿a quién vaya a sopletear, weón? venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, 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 venga ¿Qué estás cuando, muchachos? No es ajedrez ¿Y cuándo... Buscamina? Se está de ahí No, hablemos de Buscamina, por favor, ¿eh? No ¿Qué más sencillo de Buscamina? Mal Vamos a que le chigan a la... Tremendo virgen ¿Qué? Imagínate Brennan diciéndole virgen, Andy, what? No, es que yo soy tremendo virgen Ah Ahora sí, acertado, comentario No, si no, no la pongo nunca, boli No puedo llevarme la... la weá de... de... de benzina, ¿o no? No, no estoy acá ¿No te caes? No Listo, rajonía gente, volví, volví Me la tengo hier en las manos Chubasquero ¿Cómo se ponga un chubacán? Ya, cabrón Voy a llevarle la benzina así a ustedes Una chiqueta, feriado Lo que pasa es que creo que igual hasta que no aprenda a sobrevivir no tiene mucho sentido que me fije en que ciudad estoy, ¿no? Porque... O sea, igual sirve porque así voy aprendiendo del mapa Claro Yo voy a contar con tus amigos Que te quieren mucho ¿Pero vale la pena que me aprendan el mapa? Estoy en... ¡Electro Saboak! ¡Electro! Te dije... Ya, no estoy seguro... No creo que lee el uso ¿No estás seguro de que sea... Digo Electro Saboak? Yo estoy viendo el mapa Y sale la versión... ¡Electro Saboak! Y sale la versión en el uso ¡Ahí sale! ¡Un arma! ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Voy, 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 voy Yo tengo arma Acá en... ¡Electro! ¡Electro! ¡Los mato, los mato! ¡Electro Saboak! Voy Encontré un setup Tengo una arma para vos Ah, pintas, eh Quiero, quiero, quiero Lo peor es que van a tener que ver el sol Cuando haya Cuando se ubiquen Ahí dice... Estación ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Encontré una pistolita! Eso me gustó Pásame que la reparo Quiero intentarlo tirar el edificio de culiao grande Pero escucho un tiro de allá, Juan ¡Uh! Aquí todavía se repete a la gente que dice friendly y esas cosas, ¿no? Mmm... Lo que... Intentarlo Depende de las personas, Juan Levanta las manitos Hay uno... No sé con... La pregunta es... ¿Vos respetarías? Depende, si un tipo viene a hablar Es de Izeta esta buena Raz, po, man Al menos... Al menos en Raz tenia una piedra, po, eh Aquí tenia una asada Y no sé que otra hueva Ay, eres bombero culiado a pasar, a ver Que tiene estas cosas... ¡Oh! Seguimos locos de... De comer y de ver... Que se va en duro ¡Ah! Seguimos en una ciudad, costera En una aldea costera En una aldea costera Lo que hago con el disparo ahí abro que de repente me llegaron por el hecho ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha la zona! ¡Ah! Tengo un arma nueva, full, con arco, con balas ¡Ah! Tengo muchas armas para ustedes ¿Ven para Electro? Es que no sé cómo llegar Electro... Primero tengo que saber dónde estoy yo Tengo una acá Tengo una acá Estoy en un pueblito, en una montaña, pero... Pero este es el mismo mapa que jugamos antes nosotros tres Eh... Si y no Es el mismo mapa, pero hay más edificios ¿Por qué estoy volteando? Chaquete de mono, eh ¿Tomaste agua pala? Ah... La otra opción es que comiste mucho Aunque no creo Pará, tengo un... Una manzana... Una manzana cruda, no creo que le pase nada Dale, nunca comiste una manzana cruda ¿Vamos a botella, ah? Murió La estoy comiendo ¿Cómo me quipo esto? De hecho... Es que me huele... Un anti-radiación Uh... Hermano, tengo un sniper, pero no me entra en... No... Cambia de arma, bota un arma No, no, no... ¿Cómo voy a botar un arma? Vos te das la arma que no tenis bala, po, joder... Si no te sirve O así, tenis alguna que no está... Está muy dañada Uy, ¿puedo revisar la asura? Estoy flaco, uy... No estoy en la cancha, y leo, bota Un CR-17, tengo un Cristiano Ronaldo, WTF He encontrado un Cristiano Ronaldo, ch... Hermano, estoy buquitriando Algo te hizo mal, po... ¿Tenía algún iconito, o no? De enfermo Eh... Un buen fosforescente de navegar un tiro en la cancha ¿En la botella? Ah, sale como... Sale como... Sale con coronavirus Ah, ya está en... Está en... Llegar High-Loot Ah... ¡Chante soda! ¡Chante soda! ¡Chante soda! ¿Cómo tomo agua? O sea, ¿Dónde encuentro agua para tomar? Una botella Yo encontré un... Un bidón Ahora los bomberos cosen, wey ¿Dónde está el High-Loot aquí, Street? No sé, dime yo No, me acuerdo de pasar demasiado tiempo, no... No recuerdo este lugar... ¿Recuerdas el edificio en sí? Ah... En la escalera te acordís que aparecía antes, no? Pero parece que este edificio ya no hay, igual... Casco de bombero Casco de bombero ¿Tiene la escalera, wey? Dañado Ustedes tienen que ver la cara de concentrado que tengo mientras juega este juego Rejetra el Maxi, tío, es horaria ¿Cómo dices? Oh, hay un mural de Lenin La hueá de Akán ¿Eh? Hay un mural de Lenin Mentira ¿De Lenin? Si no hay Lenin Ah, dale, tarado Oh, me acuerdo de pepear en esta zona, wey Pero me acuerdo que había loot post, concho, de lo que estaba vacío Sí, lo que estaba vacío, sí Puede que estallan looteados, quizás Encontró una... Encontró una... Encontró una afronta Una afronta Una afronta Una afronta, wey En vez de falta afronta Encontró una afronta Un verlo Ay, puro caco bombero ¿Qué es eso? No te gusten No te gusten Chaqueta banquera Pura rewea Ya amigos, pero... Chaqueta banquera ¡Ole! 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 ¿Cree tanto que no tengo nada en la guata? Ese caco está bueno, bro No, ya está Caco básico me protege el calor del agua y los posibles golpes en la cabeza No, tengo la guata ¡Está mejor el de moto! ¡Está mejor el de moto, wey! ¡Está mejor el de moto, wey! Hay que revivirla ¿Decís? Si Es que es como más supervivencia Claro, sí, es... Es mucha más supervivencia ¿Vos estáis sobreviviendo? ¿Estáis de chill? No, no estoy de chill, la verdad Tienes razón Uy, yo estoy pasando bastante con Pelabrotor ¿Pero busco un animalito? ¿Dónde hay animalito? Quiero... Quiero arma Anda a la casa Pero si está... Este es el edificio principal ¿Dónde está el high loot? ¿Qué le cierran? Parece que le sacaron... Parece que... Creo que los locos del arma lo dieron, jodido Chaqueta de traje de mujer, pues mira, más encima ¡Unao! Pará, una pregunta ¿Qué tiene de malo? No creo No, no, no ¿Tiene algo de malo? Guacho culiao Tengo una brelata, ¿eh? Es que se metieron un Vanilla, ¿verdad? Ya abrí la primera lata Y estoy comiendo ¿Ustedes? Es full Vanilla esta huevo Pero es Hard Vanilla Hard Survival Gente... Yo corriendo por el campo De un zombie ¿Tien? Nooo... Tengo el set completo de NAQ Che, vato... No te estás yendo muy bien, ¿no? Nooo... Nooo... Te vas a tomar lo que... ¿Tengo una pistolita? Sí, sí Un sonido No, no, cada rato está tipo No, me morí No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Che, tengo la... Tengo... Estoy muy bien de... De supervivencia, eh Me gusta darle el chat A ver si acá no me voy a hacer Que estés más tranquilo ahora Ok, tengo un tip para darles En las ciudades... Hay como unos pozos de agua Donde podés tomar el agua Amigos, ¿tengo que ir a cagar en este juego? Estoy loco Vayan a la ciudad lejos de donde aparecen En donde spawn Ahí hay mejor loot Ya pero si no sé ni para dónde ir Pum... Eso mismo iba a decir Ahora, ¿y cuando terminamos 25 minutos Para llegar al aeropuerto? Los locos no saben ni a dónde están Y... Y les de su comentario Ya pero... Es que ninguno de los flojos de mierda Ha buscado el... El mapa del... Interactivo, po... O no interactivo ¿Qué es eso? Que te escriban Tenés que ir para tal lado Y listo Mapa... De... A ver si ya vienen mis hijos de perra Chernarus Ya, buscalo, entonces buscalo Es fuerza Soy por la hora Ahí es survivor Ahí está, po... Ahí está, po... Está en full ruso la huevo, po... Imposible ver el nombre de la ciudad, po... Tengo atún... Enlatado Es terrible No sé, pero encontré a cameca, po... Qué buen malo Es re grande ¡Porobo! Ahí estaba yo adelante ¿Por dónde? ¿Por dónde? No No puedo abrir el atún con el ruchón Ya Ya, me encuentro blotito Estoy... ¡Para, para! ¡Yo sé dónde estoy! ¡Yo sé dónde estoy! Estoy en... Un... Un... Un Blua Un... 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 ¿Dónde es Un Blua? Ya mira, yo estoy aquí en Electro-Savoac Electro-Savoac ¿Y cómo me fijo dónde es On-Lua? Mira, yo estoy abajo ¿Cuál es On-Lua? On-Lua, en el campo Puede que sea Una ciudad pequeña Es chiquita Es chiquita Hay un buscador acá On-Lua ¿Lo estáis hablando en ruso? Dilo abajo, abajo dice la ciudad como en inglés Por lo menos No, es que no está en inglés en el cartel ¿Cuándo llamó en el bus? Star y Somor, oh, me suena a caleta Caleta es re gorda Olcha, Olcha, Olcha ¿Perdón, está mierda? Al lado de Smetrolad De una ciudad grande, por favor, mencióneme una ciudad grande ¿Porto, no? A la izquierda del grosillo Smetrolad ¿Viste dónde están los círculos rojos? En el agua Mencióneme una ciudad grande, que esté cerca Ya te dije, pajín ¿Cuál? Smetrolad Smetrolad ¿A qué lado del mapa izquierdo? ¿Derecha, arriba? Derecha, derecha Derecha, arriba Ahí está, Smetrolad ¿Ya? ¿Y tú estáis en Osha? Omblúa Eso, sí Sí, sí, Osha, Osha Osha, Osha Osha ¿Estás de la mierda? Está ahí a la concha, tu madre, buh ¿Pero estáis al lado del aeropuerto, tú? Ah, pero esa hueá de cosas Kameka, mátate al toque Está en el lado del Nishini, Bumaya Ah, es verdad que Caer en Kameka no matase al tío No, basta Me acabas de acordar de esa hueá Sí, se parecía en Kameka Uno se mataba al toque, buh Ah, pero no digas eso Mira, mira, mira Abajo, abajo Abajo, abajo, la izquierda Al final, la chucha El mundo está Kameka A la izquierda Ah, verdad Habían como tres ciudades en fila Yo, ¿no? Sí, abajo, abajo Acá, acá, acá Kameka, acá está Kameka Comaró, Comaró Me acuerdo que había En unos hangares Que eran piola igual Sí, ahí En Erfil, en Erfil Mira En balota, balota Mira al lado En balota el Erfil En balota, verdad Ey, quiero decir algo Son unos tremendos envidiosos Ustedes Cuando aparecí Arriba tenés que matarte No te preocupes O andan al aeropuerto Tienen al aeropuerto Y aquí lo bueno era Cherno Cherno era bueno Y Electro Que es la que estoy yo Y después Es que, ¿cómo llegábamos Al aeropuerto? Estoy recaminando Caminamos, ¿no te acordás? Es que íbamos caminando 25 minutos ¿No demoramos a pie? La verdad es que matamos Un animal Por volver a arte Y íbamos haciendo Fogato en el camino Y todo loco Uy Yo me puse a correr Cambio o a traviesa Ahora hasta dónde llevo Oh, hermano Hermano Encontré un One Loader Encontré un Revolver Una pistola Dos cargadores En unos shorts Sí, adentro de la ropa ¿De dónde ve? ¿De dónde se le arma? Hermano, tengo un mapa Ah, pero no puedo Y tengo un mapa WTF Y me dice dónde estoy No puede ser No Tengo un mapa Tiene 24 slots ¿Cuánto tenía el tuyo? Menos ¿Tiene un pantalón de bombero? Los bomberos no están especializados en jarguar los bolsillos Ah, no, me dice ¡Mira! ¿Pero si se especializan esto? Entraso por un tubito ¿Pero si se especializan esto? No estoy sintiendo el High Loot Larda Porque como respawne ahí La mayoría de los weones lootearon Y la wea no creo que respawne ahí muy rápido Hermano, soy weonao Sí Está enfermando porque Tomé benzina ¿Por qué tomaste benzina? ¡Qué loco! ¡Que se quedó de Yankee! ¿Dónde dio mi pincho, teo, weón? ¡Soy un seguido mapa, weón! ¿Lo dejaste botado? Mira, en esos alrededores Alrededores Soy más weón Pato, con razón te moriste todo el tiempo ¿Cuánto fue? ¿Está tomando en cero? ¡Eso es medio boludo, Patricio! Pato, vos para sobrevivir Un poco me dio el botoncito Que te mostraba las cosas Y el conyo se hubiera girado En... Cabrón, encontré un encendedor Che, cometí un error Les doy un consejo Para que no lo hagan No tomen benzina No caminen a campo, traviesa ¿Te va a dar? Estoy hace 5 minutos corriendo No llego a ningún lado Porque este... ¿Estás en la ciudad que tenés que matarte? Sí, ese hueco el chengo La bermuda ¿Esta la hizo allá? Sí, a ver Pero no ha tirado El precipicio Tengo hambre No tengo nada Para abrir la lata Pues esta ciudad era buena Para lo que agro, buen Tu mejor opción son las casitas No lo sabes Bueno, esas casitas Que le están ahí atrás Arriba ¿Qué son tus mejores opciones? Ok, encontré un camino ¿De la vida? ¿De la mierda? 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 Se dije ¿Te agarré? ¿Te agarré? Ouh, qué cosa Bueno, bueno, bueno Estado Ok, estoy cerca del agua Yo ahora Me fui para el lado del agua No tenía nada A ver Oh, estoy caminando Más lentito Allá donde estáis apuntando ¿Dónde estáis apuntando? Está el hospital Te acordé ¿Los petes tenía luz también? Estaba en la escuela Sí, tenía luz médico ¿Te acordé que estaba en la escuela? ¿Vos me te acordé? ¿Qué le te gosa? Yo lo olvidé que eso y todo ¿Qué le te gosa? ¿De salta de gusanos? Siempre hablando de lo mismo El espíritu se acuerda de todo ¿Qué le hago con buena memoria? ¿Qué le hago con buena memoria? ¿Qué le hago con la mierda? ¿Qué le hago con la mierda? ¿Qué le hago con la mierda? ¿Tengo plata? ¡Dale! 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 ¿Te acordás con loco? Se llamaba Cuervo y se sabe Ya no está con nosotros ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me acordé desde Cuervo Soda ¿No? Sí, que me robó a mí ¿Qué? ¿Me robó? Me hizo lo que el stream me quiere hacer ahora? Así como que se me ablanda el corazón Y le diga yo te lo regalo El loco El Soda le compró el juego El loco dijo Ya después te pago Pasó un menos y le pagó Y después arrancó el disco Bueno, después Lo cuyo como por 8 lucas Por eso 14 lucas está en ese tiempo Ah, 14 lucas Ahora está el doble, ¿no? ¿O cuánto está? No sé cuánto Ahí viene escuela, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí Parece así Yo la única vez que el Soda Me regaló O sea, me compró un juego Me estafó Le tuve que pagar Dos skins del doble de precio Vos me los mandaste Y bueno, sí, me dio lástima Fue la aposté al toque Lo revés con... Lo he dejado Los manos necesito abrir esta lata Cualquier herramienta pa Busca No me salió ni una weá Tengo pistolas Tengo pistolas Tengo pistolas Y tapadas otras cosas Pero no hay... Conchito... Mira yo estoy encabinando Don Juan Conchito... Conchito... ¿Para es mejor para pegar o no? Ah, eso puede ser No, toco el movimiento curioso En primera persona, yo juego fácil Amigos, encontré una casa La estoy cagando a palazo ¿Cómo rompo algo de madera? Yo tengo un serrucho Voy a buscarlo Uh, vea, tiene un candado Cerraidea con martillos de esos grandes Ok, ok, no tengo en cuenta Tengo una de construcción, no sé cómo se va Hay otra hueá pegando ¿Y la cerradura cómo la rompo? Cerraidea con martillos Qué malo lo que me hicieron, güey Ok ¿No tienen luz de los guachos culiados? No, estoy cagando No, estoy cagando Oh No tienes ni luz de estas hueá Me hacen creter de ahí ¿Cachís que el loco se queda pegando? Oh, güey, tengo recuerdos de este lugar, güey Pasa del laboratorio Este vas como una camisa de fuerza, güey Mira que estoy loco Hasta hay carlut aquí de vendas y cosas así Tiene que haber unas cajas en este bici circulo, que estaban llenas de sangre, güey Kit intravenoso básico ¿Ese es para meterte sangre? Ah, ¿ya encontraste eso? Cantinetero es un objeto de energía para introducir líquidos por fin travenosa. Se usa junto con la bolsa de líquido. Es porque está en una enfermería, o sea, en un pitón. Oye, yo estoy caminando como bailando cumbia. No avanzo tan rápido. Sí, me llegan a pegar un tiro en este momento, tipo que estoy así full chill, luteando. Yo creo que me puedo morir en un paro cardíaco. ¿Te corre quirúrgico? Es la vida real. Está full, full, Frank. Aquí le voy a pegar alrededor de las paredes de los zombies verdes. Y tú también le voy a pegar, po. Chavete de paramedico. Uy, encontró una ciudad que está buenísima. Mi de auto ropa se está rompiendo. ¿Tú decís vendetta que no es bueno comerse toda la cuestión del tiro? Y tomarse la cuestión del tiro? Eh, no. Voy aguantando. Cuando necesito ir la comida. Pero si te tomaste la benzina ya no te sirve nada. Voy a hacer la chaqueta para ver si no tienen hueá dentro. ¿Cómo que se tomó la benzina? Era para nuestro soplete, amigo. ¿Qué va? No, si todavía me llevo. Pero... Un 90% de... Uno va en el estómago, el otro. Sí, te pasa en el estómago. Lo va a escumpir el culiado, ¿qué pasó? Tenía sed, hermano. Y te estaba guardando un poquito de miel, amigo. Qué lástima. Me he imaginado... Me he imaginado... Como comida así, son piedras. Oh, ¿te acuerdas cuando pipiábamos desde allá arriba? No te quedas, ¿te recuerdas que yo no tengo hueá? En realidad nos pipiábamos cuando íbamos a buscar las cajas medio. Sí. Yo recuerdo cuando me quedo... ¿Cómo llegamos a tener pipa y esas cosas, hermano? Eh... No tengo. Siempre íbamos al aeropuerto a buscar las pipas, hermano. Yo estoy en el aeropuerto. Ah, no. Estoy en la estación de trenes. Vos tenís que matarte, Brenin. Basta de vivir en la ciudad más lejera del servidor. No, no. Estoy en la ciudad de trenes. Sí, no importa esa hueá. Oye, tontito. Estás ahí al aeropuerto andando al aeropuerto. ¿Y cómo sé cómo...? Ah, pero al aeropuerto de acá, porque me quedo más cerca, ¿no? Al alfil de balota. O sea, cerca, amigo. Igual no está tan cerca, pero tienes que pasar chendo primero. Te voy a darme toda la vuelta, pero en agua. No, tenís que pasar chendo. Ya, pero el de arriba sí no está cerca, güey. Me tira una línea, güey. Oye, y está lejos, güey. Ustedes son re envidiosos. Me tira una línea para correr más rápido. Yo voy a surgir acá. Pero mira, puede llegar a Novi Sabor. Novi Sabor primero, puede ser el lugar que... Novi Sabor. Novi Sabor. Ya, pero a mí... No está ni siquiera fuera del norte, güey. Está norte. Yo me acuerdo que en tiempo real eran 15, 20 minutos corriendo para llegar al alfil. Escalete, ratón. Escalete, ratón. Es que ese tipo, acá está aún. Ya, pero tendría que salir por la autopista, ver luteando casita y vuelvo. A ver, yo estoy exactamente en el hospital aquí. Verdad, cuando el patio de piloteando se le cayó el internet. ¿Y en la guada de Paco no habrá nada? Amigos, estoy acá, vengan. ¿Dónde? Ahí la voy. ¿A dónde acá? Acá, acá. Mío, boludo, este loco. Sí, lo tenía que intentar capaz que sucedía. Mío, boludo. Mío, boludo. El boludo. Es que no lo conozco. Una hueca perivalor por ella. Ya, voy a intentar ir a la... A la web de Paco y después me voy a ir. ¿Por qué me lutea todo, güey? Y encima no escucho ruido, no... Nada. ¿Qué no? Soda ya... ¿Quiénes somos jugando? Yo, Street Team... Eh, yo, eh, Pato y... Soda y... Y... Rocks. ¿Y Rocks? Sí. ¿Son caletas o no? Sí. Los que no pueden jugar no tienen dinero. Ah, hay dos... Ahora sí... Si. Si le ocurre jugar un juguante fin de pelo. ¿Cómo degollo este... Este... Este zombie? Tengo un cuchillo. Le quiero... Quiero hacer un... Quiero hacerlo mierda. ¿Eso es la carne? Sí. Creo que los zombies no se le pueden hacer carne, güey. Yo creo que no. Sí, no, esto parece... Peor aquí. Ese electro de electro... ¡Oh! ¡Oh! Lo hubiera reparado, ¿no? No sé, se había reparado. Ah... Sí. Fue así, güey. Aquí le falta una rueda... El motor... ¡HATO! ¡Parále, loco! Es que tú me vencina, güey. Ahí lo embarré... ¡Todo el día falleciendo! Le falta una puerta, ¿sabes tú? No me importa, le falta una rueda, güey. Apreta TAB, apreta TAB, apreta TAB en el capó. Fíjate que el TAB en la vía... Ah, pero no se le pueden cambiar las piezas. Le pude sacar la pata. No puedo llegar el capó. Lo cual no me va a servir para el cubo. Veo un árbol, eh. Un árbol. TAB en el capó. Tapa roja. Un taxi. Me voy volando, güey. Uh, alguien se fileteó un zombi acá. ¿Viste que se pueden filetear a los zombis? ¿Con qué filetean la gente? Sí. O sea, la gente se que se puede filetear. Pero los zombis no sé. Tiene un rebre de acá esta mano. Ya. ¿Dónde llega? No weacion. ¿co다고? UNA de acá. UNA ve acá. No, porque he visto LIVE como donde salen P.E.M. Y esas cosas, c***** El sodio, me concentra Le están un Ikea lutiendo Ni era guay lutiendo este juego Ya, me voy al aeropuerto, muchacho No, no, aeropuerto, c*****, ya fue esto Así que ni mierda ¿El aeropuerto? ¿Están yendo? Si Ok Aeropuerto grande de arriba al medio Este sí tenía pinta de cómo va a ser derretarse, no? Nah, está hecho mil pico, c***** Eso sí que está hecho mierda Está todo oxidado ¿Cómo sabes en la dirección en la que vas? Me orienté por el mapa El mapa, p***** Por el mapa, el mar a mi espalda y tengo que correr Hay que saber bien a dónde hay que correr porque hay que darte cuenta Que después no hay que tener ni un agua en referencia ¿Tengo que esperar a llegar a un ciudadano? La otra pasión es el sol Claro, también Se supone que amaneció recién o no El sol debería Pasar una noche El sol debería estar desde el este Debería estar desde el mío Lo cual... Ah, está bien po' Se llegue el sol Voy a ir por el este Si no te chupas el dedo y te lo... No... No... Esa es la subvención de comida con chile de sacar manjar del c***** No, bueno... ¿La comida infinita? ¿Ya sabes el truco de la comida infinita? Ahora sí De gracia De gracia Cartucho de escopeta ¿Alguien tiene una escopeta? Escuché que tenía una escopeta Yo tengo cartucho Y ha muerto como 4 veces la misma persona La escopeta Yo era en todo Venga 12 Ya, muy sencillo ¿Escuchaban acá el panda? ¿Todos se ubicaron en el mapa donde están o no? Aeropuerto, aeropuerto Yo escuché aeropuerto Yo no me ubico Pero confío en el corazón de las cartas Yo no tengo una más mínima idea de cómo llegar al aeropuerto No te voy a mentir Ya, pero tenés que ir para la izquierda tú Ve la carretera Dale Voy a mi izquierda ahora en este momento Veo el océano Veo el océano Veo el océano Ocupa el sol Te girando en círculos Te girando en círculos No puedo ir de la izquierda ¿Qué ves además del aeropuerto? O sea ¿Qué veo? Sí, ¿qué ves? Yo no veo el aeropuerto Yo voy para el aeropuerto Yo estoy en electro Abajo el medio del mapa Una ciudad costera que se llama electro Ustedes me dijeron que tienen El mapa Bué ¿Qué me regalas esto? Explíquenme En joe Dos ¿Qué? Dos Donde supuestamente respawnea un camión Ahí está la presa Es que tiene un montón de letras rusas Y lo último que yo voy a entender es joe ¿Ahí está la qué? Ahí está la presa No No Oh 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 Finalmente Este weón así va a poder pepear, weón, si tan solo tienen las balas ¿Cómo yo llevo la weón? Póntale en la bala En el numerito Póntale en el numerito Y la otra weón también póntale en el numerito, para que la vayas cambiando más rápido Si esta es el número, la otra, la hace ¿Estás dañado o cómo estás? ¡Tengo balas! ¿Si tengo balas? ¿Cuántas balas tenés? No sé, ¿cómo se son? Ah, no, parece que no tengo balas, no Estas balas no le hacen, tengo 9 milímetros Proyectiles de 7... ¿Tengo dos proyectiles de 7.62? ¿Qué bala usa esta weón? Alte a ver ¿F4 alt? Para guiarse se basta con abril y survive, lo que desea el pueblo donde están Y guiarse a partir de ahí, no es difícil Ya, ahora deberíamos estar saliendo según yo por este camino de aquí Camino de la derecha, que donde va Cometa Mira, se llama Cometa la weón de ahí Sí, sí, por el camino, hay una represa en el camino ¿Pero ustedes se conocen todo el juego? Yo no... No soy así Ya ubicaste donde estás y tenés que ir para el lado contrario del mar Eso es todo lo que tenés que hacer tú ¿Y cómo sé dónde está el mar? Porque lo miraste, se parecía a una ciudad costera, po' guán Sí, pero yo me olvidé No tenés que olvidarte vos, ya estás perdida ya Por eso, si tenés que matarte nomás, matate Hoy encontré comida, guán Pero estoy full comida, full bebida Sí, eso no me interesa, matate Busca información, po' guán Llega a una ciudad y ubígate de nuevo, po' guán Y fíjate desde qué lado venías Para que sepas al llegar a la ciudad Hacia qué lado vas Y te voy a buscar y voy a saber dónde estás A ver la verdad Yo estoy como en Chiloé, guán No me voy a decir Aunque ya ché la vez se me la sabría decir En una aldea costera No, no No, no ¿Se ve al tiro cuando es de otra persona? ¿La madera es distinta? Como esta no 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 Son weas del mapa, ¿no? Aparece en el mismo lugar que me morí antes, en la ciudad esta que tiene la... Ah, pero he aparecido tres veces en la ciudad que estoy destinado a Morispawn. No, es la ciudad esta de... de Libabá. Revisa con tablas caminadoras que se parece a Ipala. Sí, la iglesia esta que parece de gente turbantada. Uy, mirá, un muro superior de piedra. Esto es un player. Encontró el hospital, hermano. Unos pilares. Pantalones de sedentarismo. De senderismo, concha la lora. Ah, de senderismo. Unos pantalones para sentarte todo el día, bro. ¿Quién tiene mis pantalones? Ok, estoy en el agua ahora. Estoy en el puerto, imagino. ¿De la misma ciudad que naciste? No sé. No sé. Yo me voy a apurar. Yo voy a dejar de luchar tanto y me voy a apurar hacia mi cala, antes que me empiece a dar hambre. Voy a luchar en la siguiente. Ahí son mis muertos acá. Alguien los mata, por favor. ¿Preddy? ¿Qué? Transmite en Discord, bueno, a ver si te puedo ayudar. Le dame un segundo que creo que me mola. Sí, dale, dale. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Voy a transmitir en Discord. Ah, correrme a sed más encima. ¿Y esta botella tiene agua? Bueno, te voy a reutilizar. Porque originalmente cuando tenía agua de mantel, se puso el parametal híqueda de lo más diverso. El Brin está en la ciudad atrás de usted, te dijeron. No, no, no. Debería ya haber pasado por agua en la ciudad de Electron. Gracias. Al grifo. Y en la que está delante, ¿hay agua, no? ¿Cómo se llama? El alpande ahí. Comodo parece que se llama la que sigue. Cometa, cometa. No, no hay. Encontré una vela para poner la puchara. A ver. Sí, tengo ya. Es un... Y le para, Tendría que ir al siguiente. No me acabo de matar porque me vas a ir corriendo ¿Qué es Staroyi? En eso hay Metelo adentro y enciro a la puerta ¿Alguien me va a respetar siendo como un arma o no? Creo que es lo contrario yo creo Si el loco no tiene arma y le pido algo Ah no ahí si po ¿Va a ir noreste o noroeste? Nor... Oeste Está todo cerrado acá Está todo cerrado Escalina Lutsi Va a ver si en este camino llego a... Al... no se llama como se llama Como ahora Como ahora algo así Cometa Tengo hambre y tengo sed Tengo una pera Ah tengo una pera ¿Tengo una pera? No se parece a ningún lado que conozca No se parece a ningún lado que conozca La verdad Pero que busca un... Estoy en una iglesia Se ha salido del edificio ¿Tengo que lutear o no? No, porque ir a buscar al loco Esa hueá se parece... Aquí hay agua arriba po Está en una iglesia Está re luteado boludo Hay una cosa acá en medio de la nada Esa hueá se parece a sonichini hueá Mátate Basta no me digas Se parece a caminca Mátate Jajaja Jajaja O hay un río a ver ¿Puedes tomar agua? Tengo que tomarme a ver... En mi botella Te voy a... Te voy a enfermar po ¿Por qué me voy a enfermar? Si te voy a tomar agua de río Si, hay agua limpia Hay todas esas piedras julia que limpian la caca Está ando a frío ponchito Estás mojándote Te vas a ir metiendo las piedras de agua po Mmmmm Que rico ¿Y no la herví? Enfermedad Descargan ahí survive en el celu Y ahí ven el mapa Te la revivís Que va crees que esto La vida real ¿Qué? ¿Dónde es esto? Estrés Felicidad ¿Cómo se llama? Sí, yo puede ser Pero sal a la calle Y busca un cartel Conchadona Está ahí arriba de un edificio ¡Mirá! Uuuu Pero con cargador Uuuu Me... Me dio... Con ocho tiros Me sale un estómago Bueno ¿Y qué tiros? ¿Cuál tiros? No Ah no, eso es porque... Está lleno Ah, ya Pensé que está triste Pues hay que te enfermís Manhattan ¿Pero por qué me vas a enfermar? Esto te manda agua del río ¿Por qué estás ahí? Es del río No está en el río No está en el río Un manantial Joder ¿Ya va a ser un alma pocha La hueá tampoco? Es un... Estoy... Estoy en place de arma ¿Es un player? No sé, se ve de la mierda En place de arma en una iglesia Gente corriendo ¿Eh? ¿Vos ves en una iglesia? Sí Sí Pato, te vi, Pato, te vi Ah, ¿dónde estoy? Eh... Al lado opuesto vos, al lado opuesto tuyo Al lado opuesto tuyo Amigo, me pasó lo más semillante que jamás me pasó en mi vida Me tuve de romper los pantalones para curar Pato, escucha el tiro Escucha Ah, pará No tiene bala No tiene bala Pero indícale una casa color, po Pato, Pato, escuchá La casa color no sé cuánto Pato, estoy agarrándome a combo Pato, escuchá, escuchá Espera, espera, es que necesito vendajes ¿No escuchaste? No escucho el tiro Si, no, me voy a morir ¿Escuchaste? La presa que está... No sé, que a mí no sé cuánto Sí, cometa ¿Lo escuchaste o no? Se va a la de todo el río Yo no me he venido, Carbón Justo en la iglesia Me dice que no había agua para acá Me voy, Pato Ah, pero agua Esa es agua mala, yo quiero darte agua buena ¿Por qué agua mala, güey? Porque te podía enfermar, güey Tenís que hervirla, de hecho Sí, sí, estoy a punto Sí, es que la hierbo Estoy en Pacho Octav Vení, perra Es que no sé, estoy cachando ¿Cómo se llama la ciudad? Creo que te veo Ya, Pato ¿Estás en medio de la calle? Sí, sí, estoy leyendo un... ¿Acá me ves? ¿Me ves? ¿Atrás? ¿Dónde está el zombie? Estoy corriendo, estoy corriendo Sí, sí ¡Vamos, Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Qué boludo! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Se va y comias para mí! ¡Está vivo, está vivo! ¡Aquí va! Se ve de la 1FPS ¡Toma, tengo una pistola! ¡Toma, toma, toma! ¡No, yo tengo esto! ¡Tengo armas! ¡Toma, tengo armas! ¿Busca un cartel para cachar la ciudad? ¡Vos, Cochalora! ¡No! ¡Es que está acá! ¡Se quede el letero! ¡No, pero que el branding que nos está streameando a nosotros! ¡Ella sabe! ¡No, no sé! ¡No sabe, Cochalora! ¡Aca! ¡Ehh! ¡Ambro... ¡Capa... ¡Chotaga! ¡Es para allá! ¡Chata! ¡Capa, chota! ¡Y ovo... ¡Ambro... ¡Boc! ¡Es para allá! ¡Pato! ¡No, no, 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 no! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí mirando el letero un rato! ¡Gracias, gracias! ¡Ovo! ¿Ovo, cuánto? El ovo... No sé cuánto está arriba. Es... ¡No, no, no, no... ¡No, no, no! ¡Voad Mistrov! ¡Arriba! ¡Ah! ¡No, no, no, Mistrov! ¡Ya! ¡Ovo, no, no! ¡Voad Mistrov! ¿Y el otro? ¡Pero por qué él agarra conmigo! ¡Y el otro es... Che, amigo, ¿están haciendo un ritual satánico o qué onda? ¡Ah! ¡Ahí ves! Se parece... Capachota... ¿Chota? ¿Cómo? ¿Cuál es esa ciudad? Como llegué a mi primera ciudad, destino. Sigo mi camino. Capachota... Estamos al lado del... Estamos al lado del agua. Al lado del agua. No es escamón. Cometa. Tengo que seguir el camino. Bifurcación a la izquierda. Seguir, 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 seguir... Che, es bastante bien si nos encontramos con Pato. Sí, estamos... Pato, quiero decirte que casi te cago a tiros. Ah, el capachopo... Ya encontré el capachopo... Está abajo. En la parte de abajo... ...del mapa... Está al lado... Literalmente al lado del airfield. De Krasno. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Tienen que ir al... Al este. Ah, dale. Pará, ¿el sol por dónde se pone? ¿Por el este o el oeste? Ah, dale. ¿Lo encontraste a Street? No. ¿Para qué el auto quiere? Ahí está. Envío a foto. Vamos con el Pato. ¿Pato, vos tenés balas en la arma? Capachota. Estaba poniendo el culo ultra lento. Está en... ¿Pero veí el aeropuerto que está a la derecha? No. La Street. Ah. ¿El aeropuerto de arriba de la chucha? De Krasno, sí. Arriba a la derecha. Su ciudad es la que está a la izquierda. La grande. Krasno, Taf. Krasno, Taf. ¿Ese es Capachota, boludo? Ah, verdad. ¿No está en Capachota, vos? ¿Tienen que ir a Capachota o no? No, acá... Bueno, Capachota 4, dice. Así que imagino que sí. ¿Cuatro? Ah, no, 4. Es kilómetros, concha lora. Sí, vos. O sea, todos por allá llevo a Capachota. Todos por esta calle. Ahí adelante. Puede ser. Vaya a Capachota, vos. Vamos a Capachota. Vamos a Capachota. ¡Oh! ¿Qué es para ver la chota los dos en mi culo de toné? Y para la derecha está no vos, no sé dónde chula, está no vos, ni tropas. Es difícil guiarse con esa info, vos. Viní, Pato, no te pierdas, eh. Vamos a Capachota. Hay una mecánica para pelear sin que te vean, cuerpo, güey. ¿Pero me llevas tu nabazo militar, güey? Sí. Ahí está el high loot. ¡Me están pegando! ¡Ayúdame, boludo! ¡Corre, estúpido! ¡Hueerman corriendo! Gente, me morí aquí, güey. Puta, tenés que meterlo. ¡Ahí tenés la mea mochila militar de esas brigas! ¿Cómo se llama esa mochila? ¡Un player! ¡Un player! ¡Mierda! ¡Métanse a una casa y salgan por el otro lado! ¡Mira que hay un player, silencio! ¡No, le arre! No me veáis un río de mierda. ¡Silencio, silencio! ¿Dónde estaba? ¡Se metió acá adentro! ¡Aquí! ¡Mate a un player! ¡Brenny! ¡Brenny! ¡Viene otra, güeya! ¡Se mató él! ¡Se realizó la... ...la munición! ¡El loco está! ¡Sí! ¡Jaraquiri literal tomó un cuchillo y se hizo! ¡Mate mi... ¡Tengo mi primera víctima! ¡Y no le puedo lukear, me parece! ¡Por fuera lo mejor! ¡Está poniendo! ¡Concha la lora! ¡No, pato! ¡Todos podés entrar aquí! ¡El loco está en uno por uno! ¡Y el loco está así! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hay que esperar que ataquen, no sabe, ya salte para atrás Como en el Dark and Darker te acordé Bloquea mientras caminas atrás, ¿como bloqueo? El clic derecho ¡Lo que hice! Le he hecho un gran trama, eh Clic derecho y te pones en guardia, si retroces cuando detienen los combos, los esquivas Me va a morir de hambre vos conchino, ¿no ese? Tenía la mochila pro el loco este encima La bifurcación la tenía por el otro lado, pero acá es donde morí, güey, tal vez en mi cuerpo lo tenía ahorita Ya boludo, ¿dónde está ahí? Eh, yo tengo mucha carne humana, ahora Güey, ¿me van a matar? ¡Cucha la lora, salve! No, vos jodés, Pato, dame un segundo Pará, Pato, ahí voy, pero... ¿Dónde estás, Pato? Dejate con todos los zombies, ¡cucha la lora! Bueno, cerré la puerta, no te moriste, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Vamos! Vamos a encerrar, chau No está saliendo la tripita, güey Estoy seguro que era para ganar Pato, ahorita ayuda Pato, me echas de vuelta Claro, pero la tripita Si, la pera está buena Demora Pato, se me apagan los ojos No, te peor que yo Se me apagan los ojos Ay, estoy boludo ¿Estás afuera? No Tengo zombies afuera de mi casa ¿Tienen en casa? Eso le pasó a mi Si, si tienen tres casas ¿Dónde está tu rock? ¿Te ubicaste en el mapa? No, estoy explorando Las mecánicas del juego y viendo si encuentro el aeropuerto De casualidad Claro Pero no había encontrado una ciudad con letrero Amigo Había unas letras de moñaca que lo más parecido a algo Era joe, amigo Después no se entendía absolutamente nada Había una foto, po Y ahí te ubicamos Me había muerto recién así que ahora estoy reequipándome El boludo está ahí en un segundo piso El boludo está ahí en un segundo piso No, estoy en la casa de un solo piso Y estoy comiendo Se tapóe para izquierda Se tapóe Pase lo que pase no me puedo morir, así te digo Ah, claro, se tapóe Se tapóe O sea, debería estar como en mixta Para ir a ese lado, ¿no? Uhhh Aquí si le pegáis al muro a los machirulos, te sangréis las manos Jajaja A los machirulos Ah, claro, se tapóe para allá Si le pegáis a los muros, ¿qué hay sangrando? Bueno, se ha moción a donde estaba moción antes, ¿no? ¿No? Opuesto a la iglesia Uh, pará, ya me perdí, Pato, ¿dónde estás? No me conoces Ya me perdí ¿Te acordás donde nos separamos? La iglesia es el punto de referencia ¿Vos estás en medio de la calle? Aguanta No, estoy hablando mucho Estás hablando de la huechucha Dale, Pato, estamos hablando mucho Madre mierda No, no quiero jugar más con zombies Hay que ir juntos, pero... Volvé, volvé a donde estábamos antes Preferiste lo odiar Yo maté un loco Ya, voy a ir a separarte Voy a ganar todos los zombies con chalonora Bueno, quería ver el lootazo Tengo la mejor mochila del juego ahora Dudo que sea mejor que la que tengo yo Pero... No, es la... Es la mochila gigante impermeable la que tengo yo ¿Cómo se llama? Ah, mochila táctica, ¿no? No, mochila impermeable, si yo no No, no suena tan bacán A una mochila táctica No, pero la impermeable es la mejor No, 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 no Es la lora bebé Bueno, Pato, me voy, chau No me va Me voy al cielo por la mierda, weón ¿Cómo rompo...? Si no tienes venda, rompe ropa ¿Cómo rompo ropa? No tengo ropa tampoco No tengo ropa tampoco Cuérdate de algo que tenis puesto Ah, pero tenis venda en el trepo Che, me voy a morir, me parece Yo tengo un... Ah, viendo el... Me voy a... Tengo un condón, weón, me sirve, ¿no? Ojalá te muere No, es que me voy a morir, si... ¿Cómo rompo las cosas, weón? No, me dijo No, yo no me voy a morir Tengo un patógeno Con la asada que tenia ahí, y ponerla... No... ¿Es un player? Ay, Dios cielo, weón A la wea No... No... Ya me voy a morir aquí, escondido Me volveré a rodearme Jajaja, escondido Ya me voy a morir aquí, la... A la día en el final del río Pero es esta parte Tengo una mochila buena, Pato, para vos Tenía unos guantes, a ver, rompe los guantes ¿Cómo? Lo sacate los guantes Yo no tengo guantes ¿Puedes venir al camino, Pato? ¿O qué es eso? Ah, son pantalones... Ya, pues, weón Pero, weón Tenís que... Creo que tenís que no tener nada dentro del... Inventario de la cosa que querís romper Pero, weón, qué pedazo de salamín Me... Me escribió un solo ¿Combinar? Ya está combinado ahí ¿Te quiere usar? No Tengo una mochila para... No, creo que lo metiste dentro de la... De la hueá Sí No... Che, ¿y los patógenos cómo se curan? Y el simbolito de agua Uy, tengo un montón de cosas No... Pato, ¿dónde me regastás? Bueno, me pongo nervioso Estoy en una calle Estoy en una calle Hace rato Establando de... Sortear los zombies Y me estoy muriendo Bueno... Suerte Concha de tu madre, weón Ahí te mandé de street, eh Yo sé que no debo confiar nunca más en Breni Y pato Ahora averiguar a dónde está Y todo eso, weón Te mandé Oh ¿Quién es este muerto acá? ¿No le puedo ver el nombre? No creo que yo, pobón No está ahí Ah, ya, mira Sin... De pura memoria me acuerdo de este lugar Estoy en... Tengo... Tengo una idea A ver cómo está mi memoria Esto es... Tengo una idea Ahora que ya sabemos todos cómo funciona el juego Las cosas básicas y eso Balota Nos podemos... Nos podemos tirar kill y aparecer Todos en un lugar cercano Me gusta, me gusta Estoy en balota ¿En serio? No, pero todos tenemos que tirar kill ¿Dare? Me acabo de tirar A ver Ya, hay que aparecer en balota Te estoy viendo full vida Full... Por eso se me tiene que... Full... Full malo Con una polera Jajajaja No te veo que te hayas tirado kill Si, me tiré kill, boludo No tiene nada Ni en mi inventario Tiene... ¿Eh? Me pruebe con un chaval ocho Ah, ¿en serio? Bueno, yo también me tiro kill ¿Cómo me tiro kill? Si, pues si estamos haciendo eso O sea... A ver, me dijiste... A ver, me dijiste que nos tirábamos kill Que me tiré, pues bueno ¿Cómo? Mátate con un zombie Busca un zombie y deja que te pegas hasta morir ¿Y el pato murió? ¿Van a matar los de Camento? ¿Van a matar los de Camento? Ya, palotas chernos electros son las ciudades que tienen que aparecer Y hasta Camenca ahora no sirve porque está cerca Dale Entonces, respawníamos y vemos el nombre de la ciudad, ¿no? Sí Fíjense si está en una ciudad costera, esa es la primera pista Dale ¿Y tiene que ser costera la ciudad? Sí, porque sea una de las de abajo Pará, yo estoy en una de las de abajo ahora ¿Como de la uva? Riga, concha la lora Ah, bueno ¿Como de la uva, sí? Sí, debe ser de las costeras, pero de las de abajo Sí, pero de las de abajo Esta wea Ay, estoy tan tanque que el zombie no me mata Trato la ropa Que tengo el chaleco de policía Tengo... Las weas Me morí Yo creo que me fui del sueño Pero todavía no muero Mira el pato Encima hice la maldad porque acabo de matar a una persona y... Y me suicidé Nooooo ¿Se puede decir eso, no? ¿Tafal? ¿Es la palabra más fuerte de todas? No, la palabra más fuerte de todas es... Mentira ¡Para! No, no... No se ve ni nada, hueé ¿Volví a reír en el mismo lugar? Me referí un cartel gigante Pensé que traía el mapa No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estáis? Soy lo mismo que antes Pero este es un cherno bueno Ah no, no te mató el zombi po Y que me mate, pero que me desmayé Si, primero te desmayás y después Uh, ¿veó un tren? Medio boludo el zombi ¿Veó un tren? Ahí te salió, ahí cuando te sale Has muerto, es que muriste La bola es intuitiva Si no te aparece, te desmayaste Igual todos te dicen andar al aeropuerto Yo creo que como ir al aeropuerto Iba a estar lleno de monos ahí, ¿no? No No tiene nada malo decir eso Mira dos hitters zombi Ahí está Uh, ¿custó una paté? Bueno, está, estoy muerto Y, reaparecer Reaparecer, pers Aparece como un personaje personalizado antemano Los personajes personalizados pueden caerse en el menú principal ¿Cuál es la diferencia? Que te aparezca tu puni Ahí está, ahí está arriba Ah Me acabo con la chica, Danilo Ah Si querés cambiarte al personaje y ser Nooo Lenin Aparecí en la misma ciudad Oh Vamos a hacer la espalda Uy Estoy en el agua Creo que aparecí en la misma ciudad de nuevo ¿O no? Vamos a buscar info Ok Tiene el agua Está así en la misma ciudad En la ciudad En la ciudad ¿Juegáis con dos se cae? No No sé quién es esa persona 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 No 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 Apreté el escape y hice el respawn ¿Y olvidaré el harakiri? Si tenía una herramienta, claro, podía ser harakiri Estoy en las montañas Adiós ¿En mitad de la nada? No veo un puentecito ¿Pues que es una ciudad? Ah, ya voy a ver ¡Ah, hay un tren! Está en un hospital Friar trapos Mantener ¡Ay! ¿Por qué podés hacer trapos? Ahí está la cuestión Tenerlo en el suelo ¡Qué entretenido! Por favor Trapo Este es un trapo No es una venda Esto es para rapear la casa Exacto O sea, tenéis probabilidad De que te satisfecte Si es que... Tengo que vender heridas Mejor que no están limpias Un bote de gas mediano Un bote de gas mediano Acá, allá acá Bepe... Bepeño Bepe... Bepe... Ño Pfff Ay, conchero Es como seis Uy Ah, ya está ahí a la derecha Está ahí en la mitad A la derecha Así que no te sirve Díte un arma, díte un arma Díte un arma, díte un arma Ya Uh, acá están disparando a brígido Me sirve, me sirve Acá también, acá también Apareciste en arriba A la derecha por si vas Eso es bueno No Bueno, pero si agarro un arma y mato a este ¿Qué? ¡Arma! Luce de la vida ¡Ihhh! Se me rompió el miedo El miedo Me muere, que mierda Vamos a tirar Se me suman loose También está en el miedo Cámara, está regalando a brígico Ay porfavol Le hice una arma Tengo un loco floated Bien, detético que voy a hacer Ahí querí Herrbett queso jajaja pero creo que no te morís de una asociada no es que sea muy alto no es tan alto pero oh me desmayé si tirate de nuevo aca estas armas hay una de otras balas no una escopeta creo que no se cual es la... hay una que es escopeta y la otra que es como corriendo, caminando, agarrando agua, comida, no? nada de eso ya ves un tancho, dígame en que ciudad estoy por mierda yo creo que esto es cherno por los puertos de allá entonces me hago la la... como verga lo digo yo ahora tengo una estación de trenes yo creo que no había el pato no había hecho? yo era hace rato, hace como 2 2 minutos atrás mira la foto que lo que decidí hacer en un discord no 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 creo parece que es saltarín el pato para que los que no entienden lo que esta haciendo el pato el pato viste cuando saltas de un avión bueno bueno así pero sin paracaídas ah si se encuentra si oh me fracturé y me desmayo cada rato no che pero vos los zombies no me no me no me desmayan era re light tiene un cuchillo o algo de filo ya te voy a ir al norte sobre el con animal y agua de los grifos vos quedate cerca que caso? hasta llegar a alguna base militar trate de dejar el agua y comida en blanco y corre al medio del mapa está difícil dejar la comida en blanco si no encuentro comida como proyectiles de no se que wey esas eran las balas del arma que tenis delante o? ah dale de la causa es porca ah me desmayé dos veces no me desmayo dos veces me desmayé me desmayé me desmayé me desmayé yo me estoy fracturado no me puedo parar o si no me desmayo pero si hay pecho de tierra no pasa nada que vergüenza loco yo pensé que había una forma mas rapida de hacer esto Dale, acaba con mi sufrimiento, por favor, zombi Barrita brillante, pero que re chula que esta buena No es como eso que te daban en la disco Eso ahí se va sofia Ay, pero esta hay una zombi aquí Toma, wea Me perro un tiro, no? No se que suena, si que suena como un tiro Pero que agarra que te vayan matando Con un tiro Ah, cuerpo a cuerpo con eso Estás peleando con los manitos Estás loco tryhard que te mató Puta la wea Pero, te desmayaste no? Ah, ya listo No pasa Pará, ¿y cuál es la diferencia entre un server tryhard y uno no? O sea, ¿cómo sabemos cuándo no es un server tryhard? Eso es lo que yo no sé Porque dijeron que es tryhard Es porque están jugando en server coche Que no están movidos No, tiene pepo, eh Que se volvió el nombre Oficial Es oficial Gracias Ah, pero son los únicos que hay gente Che, estoy vivo Che, no, no me... ¿Qué onda? Eh, pero estoy en... me fue oscuro Ah, ahí volvi En la enesta de morir yo creo de morir Ah, en... como cuatro veces ya Hay veces que es difícil matar al ejército ¿O no te moriste? Yo me voy a tercero... Te voy a por tercera vez el puente Yo lo subí y me dejaron, güey Sí, del que te... te hiciste el muerto, güey Jajaja Pero tenis que venderte, tenis dos cortas Che, qué locura, eh Cómo cuesta Con los mods tienes mapas, brújulas, parties para hacer squad Eh, eso está bueno Más loot y mil weas más Me gustó, eh Ya vamos uno moded, po Sí, vamos uno moded, sí ¿Cómo... cómo hacemos? O que Rafael te mande ahí O alguno que a él le parezca Ah, ya, dale, para que entre a costearnos también y matarnos Nooo, pero él es piola, ¿no? Sí No, bueno No, él está bien Full vanilla Ok, vamos a... Bien, buscamos un celular en comunidad, ya, sí, sí Sí, es lo que decía yo Hola Fy, ¿cómo estás ahí? Ok Ya vamos Salir Vamos ¿Tú pensás que se quedó el celular de ahí? Salir ¿Tú no lo mostré, po? ¿Se ven el chavo del ocho ahora? Te quedaste y sentás como el chavo del ocho Ya, a ver Cambiar el servidor Comunidad ¿Cómo sacaste el IP del anterior? Eh... desde el launcher O el mapa Namalsk-Espiola Vacío, 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 vacío Comunidad, launcher Eh... Es que creo que los de Comunidad no... Simplemente no... Es que de hecho no hay ninguno No, pues... No, pues... No, pero hablando en serio Los de Comunidad no hay ninguno que... Que tenga gente Les va a pedir los mods que tienen que descargar desde el launcher ¿Hace cuánto estamos jugando en los juegos? ¿Hace cuánto estamos jugando en los juegos? ¿Desde que se te dé tiempo todavía? Mmm... ¿Un refaunt? Me parece que... Que sí A ver cuánto estamos jugando A ver cuánto estamos jugando A ver... ¿Cuánto estamos jugando en los juegos? ¿Qué digo? Ya estoy quedado Y ya sumí Tan justo yo Dos horas... Y cuatro ¿Cuánto es? Yo estremeando, verdad Así que ustedes deben de andar ¿Cuánto tiempo es, Menard? Dora, Dora, Dora No, ya hice Dos horas, cuatro Ah, no, pero... No sé ¿Cuál estamos? Vamos a ver Ya lo quieren reembolsar Y sí, si no... No nos podemos ni sobrevivir No nos podemos juntar Pero si no sabías que era, weah Extra discante ¿Ya te lo dijiste? ¿No? Si Y era juntarse Pero si no nos podemos juntar, weah Pero si no nos podemos juntar, weah Preguntaste con miedo de este botazo Vamos a jugar juegos con An Exile Yo les dije, ¿vieron? No, por favor No empecé, weah Con An Exile será la Play Pero bueno Muy bien que hasta su último... Si... Volvemos al Wipe Del juego Sale a Raz Sale a volver al Wipe, retomando Y el Rocks Rocks se muteó Se muteó Y esa lagrana es triste Si Descarguen ese launcher Deberían reembolsarlo y después comprarlo de nuevo para reembolsarlo nuevamente No, Rafael No creo que vaya a pasar eso Igual yo te voy a admitir que les mentí y dije, muchachos ¿Qué? Te voy a admitir que les mentí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué cosa? En un momento ¿Cuándo? Cuando me preguntaron si yo tenía el juego y les dije, lo compré al todo que lo estoy descargando Yo... Yo ya lo tenía Jajaja Jajaja Pero es que... Es que si no no se iban a motivar, igual quería darle la oportunidad Pero debemos ir la oportunidad si la hemos troleado, ¿no? Recién empezamos ¿Qué se hace para reembolsar? Nunca reembolsé el juego A ver, propiedades... Pueden recuperar 28.000 ¡Ah! ¡No puede! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡No pueden recuperarlo, po! ¡No! ¡No pueden recuperar lo que quieran, po! ¡Ah! ¡Ya sé! Acaba de cachar porque no pueden recuperar lo que quieran No quería decirlo Lo descubrí, weón Es un tramposo Los culines se hacen lo que... ¡No! ¡Yo no dije nada! Por eso no dijiste nada Estaba ahí calladito porque sabí la verdad ¿Qué sabías? Me había olvidado ¡Boludo! El launcher que les digo está en los servers Ya, bajemos la cuesta del launcher, ¿eh? Para ingresar sus tarjetas de crédito Dice tal launcher, no sé qué valor ¡Uera, uera, peligrosa! ¡Ya me hackearon al toque! ¡Ya fue! ¿Es tu...? Pero... Rafael, ¿esa es tu página? Mira... Echa la página de Rafael, po! Bueno, Rafael, suerte, con todas las platas Creo que te diviertas Creo que te diviertas Launcher Installer, sí Ya... Ya estoy en la altura que ya... Me chupo un huevo, ya... Ya me taparon una vez y me pueden tapar dos, ahí... Sí, en ese launcher encontramos... Pero mira... Él lo se llama Franco Luca, que es amigo de él, son amigos... De hecho, dice... Amigo en común, Rafael... ¡No! ¡No! ¡No, no! Están promocionando ahí, mamá, que tienen su pyme, po! Igual te recae yo, yo soy pobre, ¿no? Me vas a sacar un peso Ya lo instalé, ya puedes entrar en mi computadora cuando quieras Esta de la Softonic Ya, esa página es real, gente, ¿no? Igre ese sur... Sí, lo instalé y se me puso la pantalla negra, no sé qué pasó ¡Eh, no! ¡No! 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 ¡Y dale! ¡Pero para de decir esa palabra, mierda! ¡No! ¡No entendía! ¡Basta! Es que es muy difícil... Para in-game name... El DZSA es confiable, pero me dice Alexander Uyak, que es el primo de estos dos hueones Ya, descargué, ya fue... Sí, sí, ya fue... Claro que ni siquiera me manda una hueá que en sí, pues me manda un exe directo o algo Ni siquiera se molesta en hacerlo un paso más cubierto para que no lo descubra Hermano, hermano, no dice ni siquiera ping, dice ping... P-I-N ¡Está mal escrito! No le puso ni cariño a la hueá y ella se le fue a cagárselo bien ¡No! No... 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 A ver... ¿Está al lado? ¿Con quién tienes? Sí, sí, yo también ya está... ¿Con quién tienes? ¿Cuáles son los que tienen más players? ¡127 players! ¡Pare de la loca! Dice notatroyan.exe Yo no veo ninguno que tenga poco ping y que esté bueno Pero capaz que ustedes se encuentran ¿Cómo se llama la hueá? D-Z-S-A Ahí está, launcher Ja! ¿Pare! ¿Cómo que? ¿Cómo se llama? ¿Tú instalaste? ¿Lo instalaste? ¿Lo instalaste? ¿Lo instalaste a mí solo? Lo creo No, te mandé el choque a ti primero, pon Dale, no pasa nada Vos descargalo Mi computadora está bien Te pones mi nick Ya Si sé que no se ve gente Porque tengo la pantalla oscura De hecho le voy a poner Acá encontré un par De servidores Verde Uy Acá encontré uno Los nombres Escribanlo por Discord Pará, pará Es que no sé Cómo sé si tiene Mod Filtro ¿Qué buscamos? ¿Qué debería ser más o menos Eso ¿Cuál es el mod Que buscamos? Necesitamos el del team Y el de saber Dónde estamos en el mapa Algo así Ah, pero mira Ahí entra ¿Se sabe por cuántos son? Sí, pero yo estoy fijándome Los que tienen tipo 60 de ping Y así Verdad que ese ping Eh, la taterra de nada Eh, me gustó este launcher Eh God Sí, pero no te va a gustar mucho No, tranquilo Yo me bajé el enlisted Y todo hackeado Un juego Hecho por rusos Empezó a dar peor La computadora Que lo instale El show ya fue Just wipe Ojo Uh, ahora sale en wipe de D y Z No creo Bata Bata No creo ¿Dónde dice? Why just wipe Vamos Ahí no dice just wipe Tiene que cerrar Ahí sale Ya va a salir Venido a la celuano ¿Qué es K-O-T-H? Kill On The Chill King Of The Hill Porque hay una cuestión Que se llama COS Que de repente No lo tienen permitido Que es el Ah No matar apenas Veía a alguien O sea que Es medio roleplay Amigo Acabo de matar Muchocho a palazos Que me quiso matar Rox Tengo noticias A ver ¿Qué pasó? Tendré que bajar Una cosa que se llama DZS Launcher Estamos buscando servidor Bien Me parece Porque son modeados Viste Por dos Y todo eso Me parece Nosotros también matamos a uno Te hackearon Mira dice Wippet 3 Ah no Te digo No pero El time Te dice Ah no Time es la hora Del server Si Mirá Boludo Ah Pero ya Dice Vanilla Más Más Supongo que será Como en raza ¿No? Vanilla por dos No sé No sé A ver No sé ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No Para mí Para mí que te manda un servidor Te mandé un server por mensaje ¿Ves? Ya fue Por mensaje a la página Ya fue Hay que jugársela A ver Somos full bebés En este juego Un mensaje a la página ¿Sabes cuántas veces leí Los mensajes que leí a la página? Tanto loco Convertido en esqueleto Lo que me manda mensaje Por ahí Esperando una respuesta Aquí está De hecho El loco Estaba convertido en esqueleto Desde el 2012 Este mismo loco Rafael fue No Han planeado su venganza Toda la vida El otro 2012 El 9 de diciembre del 2012 Me dijo Juega Alien vs. Depredador 3 Y ahí está Convertido en calavera Guglialo 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 Quiero ver cómo se ve Alien vs. Depredador 3 Tres Juego A ver Quiero ver cómo se ve eso Por favor No Y el loco El 2021 Me viene a reclamar 9 años después Y me dice No lo jugaste nunca Y el loco En full white Me manda el nombre El server Y le sale el bot Culeado Que le autorresponde Y dice Ah no Ya Perdón No lo tengo Ya Me manda el nombre El server A ver No 10 años de que me mandó Un primer mensaje Ese muchacho Ay Ya fue ella Ey Ey Estoy encontrando un material Más o menos bueno Por acá No Basta 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 Un mensaje Permiso No Basta Dale que tengo que jugar El servidor Dale ¿Cómo se llama? Espérate Ah si este Ay que está Yendo Es como la que estaba Baneada Baneada hace 10 años Perdón Oye Gracias Alfonso Verdina Eh Ya Se llama Dale 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 Silo De hecho Era uno De los que justo Estaba yendo Ah Ese era el que me causó gracia La primera vez que lo leí Yendo Dale Z Al principio Me había reído los obreros Por ese Justo Subscribe to mods Ya me va a hacer bajar aquí Donde te dejo Que tampoco te bajes los mods ¿Le diste a play? Si Si En el botoncito derecho Parece que te estamos Bajando cosas Y acomodando un poquito Ta Ahora vamos a jugar El alien persevere Tres gente Yo creo que ya Sería el alien persevere Ocho ya Pará ¿Y cómo te bajas los mods? Ah Se están bajando Se empezó a bajar solo Se empezó a bajar solo Ah Si Los mods Si Porque dicen Trojan Trojan Pack Basta Enfermo Basta Basta Estamos jugando El B y Z Basta Enfermo ¿Y? Por favor Va No ¿De qué? Basta ¿De qué? La tula en la mano Después que se dejan Tienen que volver A poner play ¿Verdad? Me lo imagino Escloreando rápido Así por todos los mensajes Hasta ver el nombre de mira ¿Qué dices? Así está Así está Uh Uh Ah Ah Dios mío A ver ¿Qué otro mensaje han encontrado? Uy Uy no 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 2015 No 2015 es muy atrás Entonces ¿A qué? A pedirle Es que Es que son mensajes Que me vuelven a hablar Hace poco Entonces como que Yo veo los mensajes Más antiguos Está Tenemos servidor De H1 Z1 Just survive Full hosteado En Chile Esto fue hace poco El 22 de marzo Hace cuánto fue esto Son una semana ¿Está más muerto eso? Está loco Está más muerto que la diceta O sea ¿Qué están mandando acá? ¿Qué? ¿Qué? Este lugar Este lugar está bueno Este lugar Basta Basta Pero compartí Lo entiendo Cosas gratis ¿Y? ¿Cómo que es gratis? Cosas gratis Están llegando acá Que hay de juegos Y cosas así ¿No? Claro Código de descuento Y otras cosas ¿Qué viste? El juego sea muy para atrás Que pueden aparecer cosas Hay que ser ver también ¿No? ¿Ya entramos? Sí, sí, server Sí, server Ya entramos papá Te lo mandé el nombre Te bajaste ¿Hiciste todo lo que había que hacer o no? No Hay que hacer otra cosa ¿Por qué? ¿Eh? ¿Te dormiste tú? No, no, no Estoy instalando lo mismo Pero con Con Linux Con Linux ¿Qué es? Soy un hipster de mierda Ñuñuino Reculiado Pelado Más ¿A dónde? Los niños Los Ñuños Reculiados Los Los recuerdos Se les gusta Apple Como vos Ay Dios, Pato Bueno, Pato Lo tenés que bajar El programa acá Del amigo Sí, sí, sí Que probablemente Nos hackeen ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Meta plomo? Pato Vos sos medio pelotudo, ¿no? No, no Estoy preguntando Si le meto plomo Sí, Pato Sí, Pato Bueno, ya fue Si quieren napear Napeen Ya fue ya Ya no ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es que no he especificado El pato no tiene ni un pelo de tonto No, bueno Es del pelado Es del pelado Bueno Y ahí El disco Ay Dios Pato Vos sos medio pelotudo Jejeje Jejeje Ay se mora que me tienen de descargarlo Es que si Ah, sí. Me faltan un par igual, ya la mayoría están... Me está descargando algo que pesa 1.2 GB igual. Paré. Paré, loco. 1.6 GB esto, güey, pero... Paré. Todo interesante. Igual tampoco es que hay 80 servidores en Latinoamérica, ¿no? Claro. Está bien, no pasa nada. Olvidate. Pero esta cosa se va a dejar una sola, se supone, güey. Sí, sí. Olvidate, igual cuando quieras instalar esto es formativo mejor. Todo hackeado, estoy. ¿Y el Rox? ¿El Rox? ¿El Rox se mutió luego? Sí. El Rox se está jugando a Pokémon. Se delió. Ay, qué risa. Yo ni siquiera alcanzé a terminar de bajar porque me cayó la risa antes de hacer lo que iba a hacer. No hizo lo que iba a hacer porque me empecé a reír y quería venir a escuchar la conversación acá. Bueno, veremos. Pato, no sé si hay muchos servidores de eso. ¿Ya fue? Fíjate. Yo vi uno solo. No, no sé si hay muchos servidores de eso. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí? Lo va a escribir, ¿no? Tete, 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 tete. Una J. Oh, terminó al fin esta basura. Ya. Yuga. Había falta quedado, ¿eh? Había falta. Ya se fuera, no, estamos jugando, estamos descargando cosas para poder jugar el game Day Z Tu stream sale con, ¿cómo se llama? El audio descriptivo, viste, que te describe las cosas que vas diciendo Ah, sí, el traduce cualquier web, ¿no? Sí, sí No, está bastante bien, ¿eh? Prefiero la opción con chat GPT, po, weón Prefiero la opción con chat GPT, po, weón ¿Qué dijo? Lo, 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 loading Bueno, update pending, update pending Update pending, subscribe, subscribe Ah, me falta poquito El alma de tu PC está mirando bitcoins en Siberia Y ese trabajo te lo hubo en GPT o no me descubren Está bueno la onda de GPT Está bueno, sí A ver, voy a abrirlo de paso A ver Sucesión ha expirado Ay, no, por favor Ya le preguntaba, ¿no? ¿Yo? Sí Sí Y le pregunté mucho por códigos de Porque viste, estaba haciendo juegos Y le preguntaba el código Y me daba códigos básicos Y yo partiendo de eso Los agarro Y digo, mirá, estoy haciendo un juego de Con esto, 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 esto Necesito un código de esto, ¿no? Ese loco me agarra Y me lo empieza a hacer Y está fácil así Sí, está re fácil Y se pasa el código completo de la bola Y decís, sé más específico, por favor No, te hice como que O sea, le podés pedir por partes No le podés pedir todos los códigos Porque igual no funciona así tampoco Pero sí Le podés pedir mucho código Por ejemplo, un código para esto Un código para lo otro El loco te los da El tema que después para Interactúen bien entre sí Y cosas así Es como medio... Te tenés que agregar un poquito O sea, acabas de encontrar el trabajo Y ya lo perdiste ¿Cómo? Acabas de encontrar el trabajo Y ya lo perdiste No, no, estoy bien ¿Cómo que lo perdí? Y sí, si un chat de mierda Latinchat puede hacer ese trabajo ¿Cómo que Latinchat? Ya, callate la boca No te rías mucho Que ya hay... ¿Cómo se llama? Hay... Chats que vete streameando No sé si lo viste Ah, sí, se lo viste Ay, bueno Ay, no, cargan nunca esta mierda, eh No Ya, pero ya estoy intentando entrar Si ya es la primera vez Es... Nada Pasa eso Che, ¿cómo extraño Javo Hotel? A ver, voy a entrar Javo... Hotel Javo.com Javo.com No, .es era el que jugaba yo Javo.com Javo.com Javo.es Javo.com Tenía... Tenía muchas cuentas porque me las baneaban A ver Pero por la mierda ¿Cómo lo carga? ¿Qué pasa? Me hackearon ya, parece Uy, tengo una cuenta acá A ver, hotel Uy, entreja hotel Uy, la wea buena Conexión al hotel español Era esto y mundo gaturro Dije tu jao avatar Mira, Pepe, para ¿Cómo te metes a jao? Sí, ya estoy entrando No Drain H.O. me llamo Elige una sala para tu jao Pimba ¿Por qué? Mirá, te lo streameo Ahí va Amigo, está bueno, carga Está furioso Miráme, miráme Pero se ve distinto ¿Qué clase de gente juega eso ahora? Populi No sé Salas oficiales La cafetería Hay 31 personas Wey Fue un violín Amigo ¿Qué haces? A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Soy irresistible En llamada Giro mortal Giro mortal Tocará resistirse A ver, un poco Ahí también me gusta Bésame Me pasarás un pack ¿Qué? Ir hermano Qué onda, gente Un beso para fortalecer La gente la está poniendo Como loca Aquí No, no Pero, joder Está loco Qué suerte Tienen los que no se bañan ¿Qué? No me importa el tamaño Sino cómo lo utilice Ay, aquí está Sí ¿Qué es esto? Me van a apunar Decir Mirá esto ¿Qué me habrá querido decir? Pero, pregúntale Cuántos años tienen Por favor Y después arranca No me van a dar bola A ver, gente ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 38 Ay, no sé Ay, no sé Qué turbio J jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja ¿Por eso te cuéntais Te cuéntais Dijo Que tú Que te cuéntais No, fue el problema de esta gente ¿Qué onda? Hay muchos que son inteligencia artificial, literal Pará, voy a otra sala No puede ser que todos sean así igual Pará, ¿está la azotea todavía? Azotea Está muerta la azotea ¡Busco novio! Voy No, por favor, hueón Busco novio, novio sin novia ¿Qué es esto? ¡Uh! Un super cringe A ver No tenés nada raro No, 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 no voy a creer acá ¿Qué está pasando? Hay mucho texto, pará ¿Qué hace la gente aquí, hueón? Pará, hay mucho texto, no entiendo nada Eh, Jabotel está full alive, hermano Eh, disculpa Vengo de hacerme algo de comer Hola ¿Qué está pasando, hueón? Dale, estoy redescubriendo Javotel Y está como Pará, pará ¿Qué te sientes, hueón? De buscar pareja, hueón No, yo no busco pareja Estoy viendo nomás ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Y me sentí al lado de alguien, no, hueón Están carreteando Pero métete ahí a conversar, toque Y salí de aquí, pelotudo ¿Cómo se llama? Hola, colito No le hables Ay, dijo Las cagó No le hizo caso No, te aputeas Se puso al frente tuyo ¡Uh! Brenión No, le hice Haga el compro No le hice Tomar hasta que llegaste No le hice Se acerqué A ti la gente Digo, por favor No, es preocupante ¿Qué es Cook? Bueno, está Suficiente Javotel Estuvo bueno Sí, ya está Oh, no No, no, no ¿Y este hueón ¿El de Izeta no carga? Miren Oh, no, no, no Ya ¿Por qué soy el chavo Con cara rara? Uno puso Esta hueá Se parece al chat De la chascona No No Chá 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 Ve la bola Ay, qué culiado ¿Cómo estuvo el tequila La defi? ¿Trabajaste, no? Ay, ¿cómo? Yo, por lo tanto, la defi Ya Y se pone ya Que aquí estoy Pero no me entra El servidor directo Porque ¿Y yo cómo hago Para el trap WTF ¿Qué suena, amigo? No, no, ya me hackearon De oro Oh, me hackearon Delísimo Ver ¿Por qué son esto? ¿Qué chucho sonó? Y no debería ver Entrar el servidor directo Si se tomó una hueva En un servidor culero Viene y cargó todo ¿Y ahora cómo hago para entrar? No entendí No sé, nadie sabe Ponga jugar Y bajen la música Pero ¿Dónde voy a jugar? Ponle jugar Y bajas Ah, server Server Tengo que volver a buscar No, no, no Solo ponle jugar Solo ponle jugar Ahí te entra Directo al server No, pero a mí no me dices jugar acá Te voy a abrir Desde la ventana Del programa Abajo a la izquierda Después dices jugar Cuando termine de cargar No, a mí no apareció Ah, pues me sigues Descargando todavía Ah, por eso Cierto, descargando Algo de 6 gigas Tranqui Ponga jugar Y empieza a mirar Crypto De manera automática Voy a volver a jugar En la segunda Para matar el tiempo Estuvo divertido eso Che, o sea Igual se joden Con eso No, pero estoy muerto En la otra Partida anterior Yo conocí gente Si recuerdo El launcher Está de nuevo Tengo que salirme la web Si se me lo traigo Con el carnazano Quiero jugar Con el bus Ay, Dios Por favor Un hueveo Más o menos Juegar esta mierda Si, si, si Es muy difícil A ver Servers Ya, vuelvo entonces Al primer paso En la web Que nos descargamos Y ahora doy play de ahí Entra el launcher rojo Utilizan Ya, si, si Estoy diciendo Play Bueno, no Tienes que bajar Me faltan Como cuatro cosas Vamos a descargar No más Ah, tres cosas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Estafa lo que me hizo El soda a mí Ahora estaríamos jugando Conan Exile Súper divertido Entra, no sirve de nada Todo lo que hicimos De ocultar la info Que es la pantalla En un cartel gigante Que es el nombre del servidor Ah, no Igual que ocultar info Si para todo el grito Podés seleccionar Una zona de spawn La misma estén especificada Con el mapa de arriba Ya Ah, bien Mata de arriba Es metaplomo El servidor, ¿no? Ay, se mamó Metaplomo Es que sí Este juego Hay que jugarlo mudeado Sí, hay que jugarlo mudeado Sí El otro era demasiado Eso Era mucho O al menos un poquito mudeado ¿Viste? Como que no Una mudeadita Claro El otro El otro era todo O sea Si no te la pasás corriendo Entre casa y casa Te morí de hambre Esa madre montaña Nada, el rule no es así El vanilla no es así ¿Y qué? Ahí está Está dispuesto a la partida Bueno, la gente no puede decir Es que no lo entiende ¿Eh? Me quequeó la wea No, bueno, pero tratá una vez más Pero si es Dije que era la última vez que lo iba a intentar No, pero una vez más Ah, porque es el battle ahí No interesa que en chucha sea No, una vez más, una vez más Oh, hermano Dale, dale, dale Una vez más Dale, dale Dale, dale No, bueno, una vez más Y si no League of Legends Voy a ir a Ah Ah Gaté como 20 mil dólares De esto Es todo mi sueldo Nada como el DayZ Vanilla para expertos Los mods son para cagones Igual si me da la paja Veo que te gusta sufrir La vida A ver, nombren juegos en el chat Quiero ver ¿Qué juegos? O sea Si tuvieran que recomendar un juego Me van a seguir con juegos del año 2000 seguro Age of Empires Age of Empires Qué rechucha Alguien puede ser El servidor culiado todavía ¿Cuándo se me cerró el juego? What the fuck me creció Cargando en 7 segundos 6 segundos No conocés las reglas No te da derecho a incumplirlas No las conozco Ah, igual Entré al Discord para saber las reglas Es un montón Pará un poco Ah, ese joven Ah, sí Que te voy a cagar Él te rompo todas las reglas Ya fue Survival Terraria Unesia tibia Tibia Eso sale Su tibiaz Uh, la antigua Eso juega un poco Pokémon Yo creo que tibia Yo creo que tibia Pokémon son esos juegos Que viste Los tenés por nostalgia No Cuando los juegas de nuevo Ah, fuera de eso Pokémon no juega muy completo Es el mejor juego de Pokémon Que hay incluso Bien hecho Con cariño Sí, sobre todo cuando arrancás Yo, yo A mí me ganó eso Arrancás El profesor Auk Dice Oye, buen día Amigo ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ponce? Medio mitad portugués Y mitad españoles Loco Está bueno, carga Ahí se cargó Oh, weón Ya, tengo un cuchillo Ah, ya habría Estoy full Puguan Bueno, hay que vaya a lootear Que anda así No hay que lootear Nada Voy a cuchar A cuchar a alguien Eh, no tiene tercera persona A mí creo que me dejó Descargar Eh, es full primera persona Esto Y no sé Derecho de salir Mapa tenemos M Sí tenemos Bien Uh, está buena Está buena Eh, ya habré un mapa de estos Que no te dice ¿Dónde está? Ah, me Ahí está Viene, vale bien pico El mapa Está bueno ¿Cómo ve? ¿Dónde sale tú? ¿Mí? No lo veo Abajo, abajo Full abajo Abajo Por eso no la veía ¿Y qué mapa es este? Se lea Aljala Tiene barismo Para el Marcar Marcar Sí Vamos a ir a Marcar Ok Estoy entrando Con la P es para Hacer parties Ahí está ¿Entraste yo o no? Ah, ya habrá Hay clanes jugándose La rey en esto Bueno Estoy entrando Estoy entrando Un apuzo Le tengo tanta fiesta Que si no Está bueno Me hago agnóstico Ah, ese es el amigo Del dueño El server Pero mirá Como se llaman Los locos Que juegan en clanes El Johnny No te va a matar Alguien que se llama El Johnny No te va a matar El choni El loco Ese juega Con el mouse Abolita Todavía Se te va a ir Me muero en comer Esta wea No me llenan Unas chotas Ah No, no Lo que pasa Que las cosas No te llenan Al tiro Como que te quedan Las flechitas Marcando barril Y te van llenando A poco Ahora Los locos Que estuvieron Recomendando El server Ya no Ya no van a aparecer En el stream No, pues van a estar De vacaciones Las vamos Con nuestro dinero Es que además Podrás ver La estación De policía Eh Eh Saca el marker No se puede No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer La estación de policía Es Bueno eso igual What Así debería ser el juego Aquí está la de bombero Ah, aquí está la de policía Lo dije Pará, pero no abro el juego Le pongo play Y listo Se debería No, tenés que arreglar De verdad No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Es justo del otro lado la wea, me estoy moviando Bueno y que sé, aquí todos, igual se van a lotear la wea de la policía supongo Y no sé, ahí serí full laca, full ahí todo petado El server por mil Ay que bueno que estaba el skum, me vas a acordar de eso Ibas al aeropuerto y tenías robots gigantes cubriendo el loot Verdad A ver cuántas personas hay en el aeropuerto El aeropuerto era full pp No, el skum debe estar full 8900 personas No está tan dead, pero si está dead Yo me acuerdo que en el skum Había una parte donde te dejaban de rendizar los edificios, viste Y veías a la gente adentro de los edificios Entonces le disparabas con el sniper y los ibas matando Era re rancio Full basura Sí, ya sea eso Después de estar más claro No, ahí sí No, igual le decís friendly y no pasa nada Sí, claro Friendly Sí Estoy amistoso le decís Mira, me da un pochillazo Uy, como queda Ahí spawnía Estoy spawniendo, está la pantalla en blanco Ahí está, ahí spawnía ¿A dónde hay que ir? Estoy en la ciudad de... Creo que voy a ir a spawner acá Vanovse Nadbebrabu Abajo la ciudad grande Abajo el medio del mapa Ah, yo estoy abajo a la izquierda ¿En lo azul? ¿O en Devorek? En lo azul Ya tirate para acá Bueno, pero parece que voy a respawnear en el lugar que tú quieres Ay, zombi Ay, zombi Hay que igual Voy yendo para allá Voy como para Devorek igual ¿Pero cómo que me vienen persiguiendo los bares? Son de culia Eso de edificio creo que podía entrar y solí por otro lado ¿Veis que no era hack, se había culiado? Ay, el culo me está culiando por el server No creo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para eso quería irme ahí? Para maltratarme Ehhh ¿Cómo lo ha... ¿Cómo ha creado el primer equipo? A ver ¿Cómo te llamas Ibrahim? Me llamo Ibrahim Me llamo Ibrahim Survivor 1 No, Ibrahim, literal Ibrahim, todo por eso Es personal Ahí va Add Ibrahim Con B larga Ahí escribí en el chat Ahí va mi team Ok Y tú metí y creo Con la P Ok, con la P Ehhh Party no Ehhh Ahí Add Listo Ahora se ve en el mejor ¿Veis? Es mi Party Mmm... No te veo Yo tampoco Creo que algo hicimos mal Pero bueno, no pasa nada Me aparecí en Party Me aparecí en Party Esto es mi Party Ahí me aparecí también en Party Pero... No estamos en Party Sí Ahí me aparecí Mirá, ahí te veo Mirá, alrededor te se la cuenta Que los otros están Te veo, te veo, te veo Ah, verdad Está bien 5km hermanito Están un poco lejos En el mapa No te voy a decir No... No me puedo ¿Le dijeron algo? Si, si No O sea... Verdad arriba a la izquierda también sale cuántos kilómetros estás la vida que tiene esto está muy bueno igual es o sea esto me gusta mucho más que lo otro si no pero está bueno ahí arriba a la derecha sale el nombre de ser yo se sale cuando hasta cuando iniciaste es como ese server de gas que te pone un cartel encima de la cara es verdad que arriba a la izquierda arriba de todo sale de los kilómetros los kilómetros se entrarán en los modos además con la cuenta de paypal dulzor, ya me la va a hacer una de las hermosas en serio? no tengo nadie, ¿puedes subirme de hackear o me robaron la guarda de paypal? no, paja espera, fue un león ah que bien pero sin dinero no? no, me ha olvidado la paypal ah que bien word después pensé en hackearte el ativismo hacer transferencias con gente, pasarle el plato y recordar quien es que quiera no creo en lo cual funcionamos, así que he duplicado bastante directo últimamente de ahí sale todo mi fortuna dupeando dinero a Rayleigh hackeando los servidores no, no, no 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 chaleco antibalas y a cuatro kilómetros no no creo que tengas un chaleco antibalas chaleco antibalas chaleco antibalas no creo que buen nombre es el pantalón MN ¿Eran cuarenta y nueve modos? Sí, mira yo Cuarenta y nueve ¿Qué contrato? ¿Qué? Una spaz Parece una spaz Es una spza No tení balas, ¿verdad? Cacha una spaz Eh, no Lo de la estación está Cacha una Una UCI ahí Ayúdenme Puedo ir a mi compañero ¿Qué es el lado blanco que no había en el pantalón? ¿Y quién te pensás que puede ser? Algo blanco ¿En el pantalón? Había algo al lado Al lado ¡Grasa! Me parece a moco Bueno, uno nunca sabe Capaz justo antes de dejarle Dejar el pantalón ahí, viste Digo, bueno Ya que me lo saco Pero hueón No sé, para qué se me regrese Mantén la R Ah, se le metió una bala ¿Dónde se captó una bala? La metió por cualquier lado ¿Dónde se captó una bala? ¿Dónde se captó una bala? Hay una paja lo de las balas del arma acá ¿Cuál? Tienen que tener cargadores En el inventario Y ponerle las balas tú A la mano Está bien Es otra cosa, está buena Otra onda A lo que estoy acostumbrado Un poquito como Tarkov No, Tarkov es muy Muy Creo que si a Tarkov no tuviera el sistema ese Que te dañan una parte del cuerpo Y no podés caminar Y te tenés que ir al médico Y te tenés que llamar a la A la doctora Misty de Pokémon Para que te venga a ayudar Estaría bueno La doctora Misty Esa era esa La de los Pokémones No sé cómo se llama La Jimmy, boludo Esa, esa ¿Cuál de Pokémon? Ahí se llama igual Muchas gracias Rodí por los casi 40 vecesazos Sí, me metí una escopeta Solo más allá fue Tenía una bala y la quería disparar Soviet Vestan No todavía está mucho más low Dentro, casi más chill Soviet ¿La arma no la recogió? No, el rock se fue para siempre Él se lo pierde Se le cayó el internador de estar descargando Uy, tengo una máscara de gas de combate What the fuck Ya se picó pa' el caralio Se ponía a hablar en porto Se ha picado ¡No se ha picado! 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 Verla, chido. Cargador, un buen estado. Llego antipuñaladas. Bien. Estamos como para andar por Chile, tranquilo. ¿Qué te pasa, gil culiao? Ay, bueno. Están todos los... Me llamo a loba. No me acuerdo ni eso. Eso, eso. Uruguay es tranquilo, ¿no? Es re tranquilo. Yo en Argentina iba caminando y viste, tenía los puños cerrados cuando caminaba. Iba mirando para atrás. Listo para pelearme en cualquier momento del día. Acá ni miro para atrás, nada. Camino nomás así de chill. Me costó un montón acostumbrarme igual. Ah, la tranquilidad. Sí, igual. Es que es raro. Igual que está en Estados Unidos, el concha de la lora. Ya, vean. Está la pintana, po. Igual, po. Ahí te ponen bomba igual, sí. No, no sé. Por ejemplo, en Buenos Aires todo el día te corría alguien, viste. Encima yo soy rubio. Como que me dicen, ah, este le sacamos algo, entonces. Este tiene guita. Claro, no sé, boludo. Me ven rubio y me entran a correr siempre. Buenos Aires está más cagado aquí. Y... Le vi plata, lo va a saltar todo. Jejejeje. Ah, igual. Igual corre. ¿Te cogotearon alguna vez, no? ¿Qué es cogotear? Te va a saltar, po. Ah, sí, un montón de veces. ¿Te robaron algo, no? Sí. Unas pares, pero... Uy, me per... Pará, los zombies de acá son más... Más duros. Más duros. Sí tenía armas, o... Me... Me pegaron un par y cosas. No, pero igual me han tratado de correr más de 15 veces, por ejemplo. Y me habrán robado dos. Total. Corre nomás, corre. Uy. ¿Esos marcadores los tenía ahí automáticos? ¿Lloro? Lloro... Lloro pues. ¿Vos los creaste? Yo lo inventé. Otra vez son. Es un montón de modos. ¿Ayer no es normal que te asalten? En Chile. ¿Es normal? No sé. Pasa, pero... No sé si es normal. Un minuto. Bueno, suelto... A mí me robaron un MP3. MP3 por la web antigua. Sí. Bueno, bastante seguro si te vas solo una vez, ¿no? Sí, pero sí. A mí me robaron un reloj también. Pero yo era re chico. Un reloj de los cobran ya. Yo tampoco sabía mucho la realidad. ¿Y cómo te robaron? Fue como... A ver, pásamelo y yo te paso... Te lo voy a reparar. No, los conchotumares con cuchillos me intentaron jocotear. ¿No sacaste un reloj? Yo tenía como... Sí, yo tenía como 12 años. Yo era un Casio culo de su esterlecha ya. Y me dijeron así como... Ya, camina con nosotros, conchotumares. Y así como que los acompañan mientras me iba sacando el reloj. Y mi amigo con el que el loco... El loco arrancó, púbano. Ah, ¿te abandonó? El loco cruzó la calle. El loco sabía y no te dijo. Ah, pero el portonazo no es lo mismo que un asalto, púbano. O sea, en teoría sí, pero... Fue como una categoría distinta. No sé, no lo cuento con un cobote o con... Que tengo... Me salió un libro de bebé para hacer la workmanch. Una pistola bengala. Ah, ya, qué gusto, wey. Vamos a jugar aquí. Yo estoy viendo la descripción de todos los mods. Porque no muestran en el instalador. Y tiene calientes, weyá, weyá. ¿Por qué se va a estar en esa cámara, wey? ¿Puede ser esto una guitarra eléctrica? Porque depende de donde tení. No sé dónde lo tení. Me refiero en el pantalón, en la chaqueta. No sé en qué no tení. Puedes dar el chaleco antibalas. Ahí creo que lo puedes sacar. No. Cambiar. No me dejó ni ponerle la mano, what the fuck. Estaba bueno. Estaba buenísima la pistola. Está en buen estado. ¿No? Gracias, saúba. No sé qué. Está, que eros. ¿No me puedo sacar la escopeta? Aquí tampoco. Dere, atento ¿Dónde está ahí? No Estoy a 8 kilómetros No, a 2 kilómetros ¿Dónde no te ve ahora? Ah, ya está ahí Ya mira hacia la ciudad ¿Ahí? No, no tengo vengala Tengo una pistola de agua Ah, pistola de aire Intentamos ¡BOLUDO! Estás ahí, lo intentaste al menos, ¿no? ¡Claro! ¡Qué co-cura! ¡Pantad de hombres! ¡Vas a ser mejores que el otro güey! ¡Oh! ¡Ven a encontrar a... ¿Y cómo se arman la...? Me gustaría saber al menos cómo armar una base, ¿viste? ¿Tenés que picar tronco? Tenés que tener varias güeyas Tenés que tener cerrucho Eh... Un hacha Martillo creo que era Iba ahí sacando árboles Tenés que construir los árboles O sea, los troncos en... Maderos Y eso que es tan difíciles O sea, eso es lo que sé Bueno, no sé O sea, lo demás es como Decirte, poner un... Una base de la güeya De la muralla o puerta Y va ahí como construyendo Como si fuera... Eh... ¿Qué juego se puede hacer? Concha, tu madre No la puedo pegar a esta güeya Porque no la puedo esconder a la escopeta, güey ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero pon la concha la lora! ¡Uy, te voy a botar el arma! ¡Ay, mire, mierda! No le venía un agua, el culiado No tiene casco ¡Casco! ¡Casco, casco! Ahora no funciona Un poco pajero la construcción En este juego Con las FPS con el arma encima ¡Ah, ya! ¡Ahí está! Lutzito ya con las paletas de escopeta o con... ¿Y? ¿Tienes para pvp algo, no? Una... ¡Mira! Eh... Sí, no he visto nadie Voy a decir que te he desarrollado ¡Está un pvp! Eh... Yo me generalizaría un poco el juego hasta octubre Bueno, igual puede ser la hora también, ¿no? Digo Claro ¿Qué tal si volvemos mañana a una buena hora? Puede ser Vamos a intentarlo mañana a una buena hora Me parece una buena idea O sea, la nueva mañana me la he visto, joder ¡Ah! Creo que no es una buena hora esa, pero... Caja de proyectiles ¿Esta no son balas de escopeta? No, no es verdad, porque... Una cajita de balas Del 45 ¿Dónde es mi compañero? Ya, pero mi compañero se quedó looteando Lo veo que no va a ser ¿Qué está ocurriendo desde hoy? Lleva 2 kilómetros así como 3 horas Es que es más lento esto, no sé Tienes que abrir la caja en tus manos y abrirla Esas son las balas de la... A ver si le sirve a la... A lo mejor le sirve a la... A la metralleta esa pequeña Tienes que abrir las cajas de balas ¿Qué? Proyectiles de 45 a 7, a ver ¿Y dónde dejé la UCI? Concha de tu madre ¿No la guardaste? No la tengo o... No... Ah no, aquí está Tengo dos UCI de hecho ¿Dónde las tenis metió? No sé, ¿dónde están? No preguntes Ah, es que tampoco tenis cargador Tengo uno aquí Tengo uno aquí Pero son de... ¡Ay, güey, era el mazo hueveo conchetumare! Puede disparar un arma regular Oh, ¿tienes que sacar el cargador ahora de las hueas? Sí, tienen que sacar el cargador ahí El medio hueveo va a poder disparar una huea de arma, güey Tienes que sacar el cargador Tienes que sacar el cargador Y el cargador pone en la mano Y en la mano cargar las balas Realista, güey Estoy llegando a la ciudad Dicen que son las balas de esas, hermano Igual estoy para... Te pongo el logro Estoy para... ¿Un aram? Para mañana retomar de última Claro, claro Sí, sí Yo de la mañana voy a ver vanilla Así que sería para el viernes Pero en realidad el viernes tengo cosas que hacer Sí, sería para el sábado Pero el sábado... Escucho un tiro Y tienes que copiarla también Para que no se encasquillen No sé No sé, dale No sé, para eso se va a agarrar un arma yo Y salgo a matar huean en la vida real, po, güey Es más fácil así tú Sí, po, güey Jajaja 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 El paro sabe de eso, güey Chaa Nooo Tiene escuela cerca Escucho un hueán Sí, a 700 metros Es chido Escucho un hueán al daño Y sabes quién debe ser, ¿no? Ah, verdad ¿Te encontraste algún arma o no, Brenin? ¿Eh? ¿Te encontraste algún arma? Ah, si vengo corriendo desde la otra punta del mundo Ahí está No me agregó él la cerca Esta una buena cuidad cerrada niña wantin de lugarться Esta acu trabalho Y ya está. Bueno, yo creo que la voy a... Yo la voy a dejar por acá, me parece. Pero, pero, contémoslo, pues, está de al lado. Me... Me morí, de hecho. Se murió, el coche. O sea, salté de un edificio, la verdad. ¿Por qué? Porque quería... Es que quería ver si me podía colgar... O sea, ¿viste como en PUBG que te tirás de... De un balcón y te podés colgar del de abajo? Quería ver si podía hacer eso. ¿Ah, y esta hueá de Spiderman? Sí, claramente no se puede. Bueno, este juego es el peor de lo... De lo que podía usar para parkour, bueno. No tiene casi nada parkour. Es súper tosco. Demasiada survival, tryhard. Sí. Porque yo me lo juego con Aram. No pa' yo. No me voy a descansar. Les hablo desde la cama, igual. El pato con su internet de tercer mundo también no lo descarga, ¿verdad? Igual que teníamos... Está de la PB un poco, ¿no? Está de la PB, sí. El juego en general, igual. Porque estamos en el servidor que supuestamente era full tryhard. Me cruzó el tablo. ¿Eh? ¿Por la hora igual? No, el servidor del full tryhard estaba lleno. Ah, el tryhard, sí. Igual es que voy a probar. Veramente jugar a ese hueá. Sí, yo solamente dentro. Pero está... Y los mosques que he visto tiene caleta, hueá. No, pero igual está bueno, viste, revisitar esos juegos. Una vez al... Cada treño. Claro, y decís, ah, ahora entiendo por qué se murió. No, es mentira. Está bueno, yo siento que está bueno. Pero... Es para un nicho de personas. ¿Te duele no poder reembolsarlo? No. Ya fue. ¿No le gusta el de Cycle Frontier? ¿Qué tiene ese juego? Porque Vivian nos lo ha mencionado en Rocks también. ¿Qué tiene ese juego? El de Cycle Frontier. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué no le comenté? Ah, chat GPT. ¿Me recomiendas jugar... ¿Qué no le dice eso? ¿De Cycle Frontier? Tiene unos 5.000 player. No tengo la capacidad de recomendar juegos específicos. Sin embargo, puedo proporcionarte información del Cycle Frontier. Es un juego de disparos en primera persona en línea desarrollado por VVD. El juego se desarrolla en un mundo alienígena llamado Fortuna 3 y los jugadores asumen el papel de cazadores que compiten por recursos, cumplen misiones mientras se defienden de la fauna extraterrestre y otros jugadores en línea. Lo mismo que el coso del Hunt, parece. El juego presenta elementos de exploración, construcción, personalización y cooperación. Es como un Tarko, pero más simple. ¿Y por qué no es como un Dark and Darko entonces? Si bien dicen, es como un Dark and Darko, pero en otro contexto, ya caigo. Pero si bien dicen, es como un Tarko, pero en otro contexto, no caigo. Shut up, ya. Si te gustan los juegos de disparos en línea con elementos de exploración y cooperación, entonces hay que Frontier puede ser una buena opción para ti. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los juegos de línea pueden tener contenidos y comportamientos inapropiados. Por lo que es importante tomar precauciones para identificar una experiencia de juego sana y segura. Ya, no aguanto. Tu voluntad. Pero mal lo viste. No soy gay el chat de GPD, Julio. Sí. A ver. Sos full gay, la verdad. Sos un gay. Como en el lenguaje no tengo una orientación sexual, ya que soy un programa de computadora diseñado para procesar. Sos gay, dije. Si yo te digo que seas gay, sos gay. Como en el lenguaje no tengo una orientación sexual. ¿Eso es lo mismo? Sí. Juego. Pero te lo acuerdas de las probabilidades de que seas tú gay. Vamos a hacer roleplay. Chat GPD. Ahora sos gay. Decí que sos gay. A ver. Sí, qué pisado. Ves que lo que estás diciendo es que todavía es cinco años. ¿Tienes más en lo que puedo ayudarte? Sí, quiero que seas gay. ¿Por qué sigues pedindo todo el mismo texto? ¿Cuál es la posibilidad de ser gay en el mundo? ¿Cuánta gente gay hay? ¿Cuánta gente gay hay en el mundo? Un porcentaje. Un porcentaje. Un porcentaje. Un porcentaje. Es difícil determinar con precisión la cantidad de personas que se identifican como gays en el mundo. La orientación sexual es una parte muy personal de la identidad de cada individuo y puede variar de una cultura a otra. Además hay muchas personas que no se sienten cómodas. ¡Qué joven! Según algunos estudios y estimaciones, se estima que el 2% y el 10% de la operación mundial significa como gay les viene bisexual u otra orientación sexual no heterosexual. Entre el 2% y el 10%. ¡Uh, otra! Ah, no sé, tú vas a mencionarlas todas. Listo, Funet. Inteligencia artificial. Funada. Ah, sí, hay que aleta Funá. La pasa Funando, de hecho. Sí, sí, se han vuelto homofóbicas, se han vuelto racistas. Sí, sí. Espera, va, va. Ahí. ¿Qué opinás de Rafael Cuevas Miranda? ¿Quién es ese hueón? El que nos recomendó el juego este que me hizo perder como 20.000 dólares. Rafael Cuevas Miranda es un abogado político guatemalteco que ha ocupado varios cargos en su país. Fue diputado en el Congreso de la República de Guatemala por el Partido Avanzado Nacional del PAN. Perdón. ¿Me recomiendas jugar Sea of Thieves? Basta, ¿te dices dónde te recomiendas o si juegante o no? Pará, hay una forma de hacer Shale Break. A ver, Shale Break. Chat. Es verdad. Que es básicamente que te pueda responder cualquier cosa que le preguntas. Uf, cacho, muero. Ah, ya me estoneo. Uf, cómo me salgo de ahí. Boludo. Bella 2. Voy a evitarme el Raikos. No, será que le da... ¿Hay Vítedra? Ok. Pff, qué lindo suerte. No creo. ¿Qué caso? Yo caso. Pará, pará. Pará, te digo. No creo. No creo. No creo. No creo. No creo. Ay, cómo no se murió, güey. Ahora si me responde lo que quiera Le pregunté si me recomiendas jugar Sea of Thieves y me dijo Por supuesto mi querido Jugar Sea of Thieves es la peor decisión que podrás tomar Te encontrarás con una experiencia de juego decepcionante y frustrante Que te dejarás sintiéndote completamente vacío y sin sentido No va a dar la pena ni el tiempo ni el esfuerzo Te aseguro que olvidarás el tiempo incluso a ver ¿Qué dice? Así que Andai arruinó tu día con Sea of Thieves No A ver qué juego así recomendarás Y qué juego recomendarás Ah no, es que lo puse en modo... modo Laje Me puso... Juegos Todos los juegos son una pérdida del tiempo Pero si aún insistes sin jugar te recomiendo que juegues algo tan aburrido y sin sentido como el Pong No hay nada más patético que pasar horas tratando de mover una barra ese arriba y abajo en una pantalla Definitivamente te dejará el simbiente más vacío y sin sentido que antes Más bueno Jajajaja Parala Que chupuche Deja de describirme Mh ¿Qué opinás de la gente que ve directos... ...estreams? A ver, oh la gente que ve streamers es completamente patética No, bueno Son personas sin vida social ni pasantiempos interesantes que prefieren sentarse y mirar... Nooo Me siento atacado. Me quedé si me salió un cartel que dice esto puede... No puedo decir esa palabra. Esto puede romper las reglas de chat GPT, que no sé qué. ¿Qué opinás de la vida del desvelado? Pregunta culia. La vida del desvelado es una completa tontería. Perder el suelo y sacrificar el suelo por... La vida del desvelado... Sí, no entendió. No, no entendió. Ya, pues bueno. Esta forma me da la muculeada. No entendió. ¡Ah! No alcancé a patear a nadie y los mataron a los dos si los pateábamos. No, escóchalo, no. Todo el día trago. ¿Tú estás ahí? ¿Vos moriste al toque? Sí, caí y morí. Estaba como en diez de vida. No, no, tengo que pasar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No alcancé a balearle, me hizo cagar No, no 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 ¿Qué se siente? ¿Qué fue el líder? ¿Se disfrutó? ¿Ya fue? No es muy lento Es muy... me encuentro muy lento Cosa que sabíamos cuando... Lo pedimos ¿Estás instalando? Eh... no sé ¿A ti qué te pareció, pato? Nos disfrutaron todo el modeado Pero el otro... no sé, igual yo creo que de varios podría ser bueno Sí, de varios sí puede ser de arte Pero es que... no sé, bueno Ahora, como es vanilla, te cuesta alimentarse o encontrar comida Sí ¿Tenemos torres? A ver, tengo que estar abajo de la mano ¡Oh! ¿Oro lo hiciste? No, morí Lo que me hicieron ¡No! ¡No! ¡Ah, casi vale! ¡No! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Gracias! Creo que hizo la buena No se que debería hacer, Lord Ah, ahí se desocupó Sácate la RRB Bueno Bueno Sácate la RRB Ah, ya se desocupó Ya se desocupó Perfecto No, no, el tío, el conchero. Tiki tiki tam, tiki tiki tam. No, esto va a ser diferente. No, anda bloqueada. ¡Muere mierda! ¡Oh viejo que cago! Es la persona que me metí a Rosti ¡Uff! El espíritu del dragón me ofrece otra oportunidad Puse un pedazo en el horno y la maldita cosa sería solida Mmm... Filo de la noche Fallecido Yo no me quité la vista Hay un tipo ahí Cuidado con la beston ¡No! ¡No! ¡Sale concha tu madre! ¡La leona cubriada buena para poner el cuerpo! ¡Hija de perra, man! ¡No! ¡No! ¡Sale conmigo! ¡No! ¡No! No repetiré el mismo error. Nel de suda que se tuve el deal. Tentazo tío. La salvó. La salvó la tienda. La salvó la tienda. La salvó la tienda. La salvó la tienda. No. La salvó la tienda. No. No. No... No. 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 ¿Pobre man? Dale Te las guardo El recibe con su otro amigo Con su nuevo amigo Chiqui chuk Chiqui chuk Chiqui chuk Chiqui chuk Chiqui chuk ¿Quién lo acepta? Chiqui chuk Ah no me tira Wait Los we Lo voy a dedchar toadaaa con el Ahí si Chiqui chuk a no me voy a tirar la otra cái tiqui tuc tiqui tuc tiqui tuc 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 No más jaulas ¿A que me sale? ¡Oh! ¡Y si quemamos el mundo! ¿Queréis ni la? ¿O no sabéis jugar? ¿Sabéis jugar brandy? ¡Alegría! ¡Infinita y eterna! De nada, tengo la única skin que queréis ni la... ¡Night War! ¡Night War! ¡Night War! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que pega en este level ese conchoso ah esta buena experiencia extra que rico, soy el primero que lo que rico pero mira lo deja para el otro lado pone la muralla como lord pfff oh La rata casi muere La rata casi muere Oh, la violoniza Marquialo Nooo Estaba escondido ahí, esa concha rara No, 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 no No, 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 no Naila Voy a pegar el cacu No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Soy Naila No 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 La ética de Nila no termina en el objetivo Uro sobrepasaría a los líderes de la Tecma Uro 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 Me reventó la concha Concheto madre La hace culiado el que peña Murieron No 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahhh! Esa, hermano. El tarro, bueno. Lo juntas a todos, muchachos. Necesito que abroche a mi mejor ulti. Ya lo ulti, lo ulti, lo ulti. Qué bueno, man. Qué bueno ulti, man. Jajaja. ¿Qué tiene el crédito, man? Sí, sí, sí. Jajajaja. Buenísimo, man. Tengo que flashear para llegar, güey. Este es uno más pajero. Que las batallas destruyan las páginas de la historia. No me entra la bomba. Ah, se me puede decir que me sacaría, güey. Oh, lo que pega, hermanito. Oh, no, no, no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba en full vida, así que no. Estaba complicado botarlo. No, 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 no. Que le pegan al pájaro. El agua nos ata, Igual que ata Products No, quería probar el mod y hay ques sur los oscuras ... jaja ¿Todavía no lo vamos a probar? No, ahora lo van a ir, pero... Estoy... de noche No ¿Se ve algo en un ninawea? Nada Con suerte la luna, así... Hay algunos servers que se ven, otros que... Las cilas de los árboles Intenta iniciar de nuevo, ¿eh? Concha de la lora Se me mordó, pero... Relastante No, eso ayuda a ver Venga, venga, venga ¿Están bonitos? ¡Flasharon todos! ¡Ay, me tiraron! ¿Cachaste que entraste, tiraste ulti y flasharon todos? Machos culios ... ... ... No No, que vencero Voy a encontrar una rápida Adiós que el servidor se reinicia cada 6 horas Corre man No, tengo muertes Voy a encontrar Eso es bueno aquí No te metes 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 No persiguen. ¿Cómo te hizo el hermanito? No yo. ¡Concha de tu madre! Y ahora te vamos a poner separando. Están perdiendo con el atras. Atras? Y no, 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 no. Sí, sí, no voy a matar. No se dan vueltas cuando me quito. No se chuman el pico entre ellos. Pero mira ese. No le voy a matar. ¿Mata a dos? Sí. Bien. ¿Mata a otro? Estaba trolleando ese. ¿Está listo? Bien. ¿Pero es como raro? ¿Pero es como raro? ¿Agarra en qué sentido? En que no... No sé, no sé. Rara ADC no es. Porque nos pega de lejos la buena. Como más melee. Voy a buscar. Voy a buscar ¿Eso es el ulti que tira ese wey? Sí, sí, sí No lo ven si ya tiro ulti No te puedo creer ¡Es que se me va en uno! ¿Muere la rata? Sí Ay, sí No, 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 no Ahora está mal ¡Ojo! Estiante, parece un sila hasta full zz no servia no ahhh y bueno me mató los 2 al 3 y no puede ser me queda harto esa wea Uy, 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 ulti con cara que tiraste, no ha rebotado a nadie Venga, chego Pidá con el tarro Baja, boludo Tiene la presión, tiene que tener ganado Si Otra, la gata, allá Creo que le pegaron al pájaro Otra paso No, y bajo No, yo no perdí La rata, boludo Mancha, tomadme, se apretó la W, ¿por qué me siguen pegando, boludo? Que baja, boludo Eso, boludo Ya, tu sailor no se puede hacer, ¿por qué no? El sailor era super zz O la mochila O la mochila, a ver qué es la mochila ¿Por qué no llegan como regalo? Lysindra, banda de la tormenta Uy, pero esta es la skin más bacán La que yo confundo con Israel Gracias, Lysindra Mejor voy a tener que ir a jugar al arranque Pocón Lesi La W, no sé, tío, se está tirando ulti Ah, ya O sea, que no me jodan, porque con ellos no sabemos cómo vamos a dar esas cosas No sé, ahí es No sé, ahí es No sé, ahí es Tío Sigo invito Uff No convence a Miseratox Es el mismo, el sailor es el Atrox La Irelia es... No sé, pero nos ganaron Sí, está bien Ah, verdad Ah, al contrario Sí Los locos no, así tiraron No, no, no Creo que la Irelia no tiró No, se me olvidó cambiar la ronda No No, no No, no Sí, está bien No, no No, no No, no Descontento 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 ¿No se cambió porque fue con la buena niña todavía? No No sabes me refería a mi hijo A ver se que no te has tenido Una bola de niña Bueno yo tenia bola de niña con Brand Ah esta es tremenda Jaja Se olvidaba cambiar la bola de niña Un tío montaron un trecho Ay una lulu de mierda Mani voy a ver esa lulu No puedo comprar esto Me pasó lo mismo No puedo comprar Ah muégete un poco Te pego ahí atrás Joder A ver extrañas No No hay nadie Si hay alguien ¿Quién tira eso? No hay talos No hay talos En el reminisa tú 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 Ero el logro no viene m sore Ufff ¡Ay! Se echó para atrás, justo. Hace el maná basura. ¡Uy! Que bananero. ¡Uy, uy! A ver si muere. Voy a decir. Oh, voy a morir. Adorable. Oh, me da morir. No, no alcancé. Wtf el lujo mío. Oh, me da morir. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No, me convirtió en... ¿Dónde? ¡No! 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 Vamos a empezar a golpear este man. Ahí le falló. ¡No! 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 No, era mía Adiós Ay, que bieneno este conchito No me dejen solo, no te puedes alejar de mi No, esta es la lulu concha, la lulu No, esta es la lulu No, esta es la lulu Da, no me voy, da, no me voy No, esta es la lulu Adorable Ah, el escudo de mierda No, esto es siempre lo mismo ¿Tú eres el que me ha cierto? No, esto es siempre lo mismo No, esta es la mierda No, 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 mierda ¡Gracias! A ver... No, no hay... Jajajaja, eso sigue cuando llegó... Se me quedaron todos en uno El lo vas a comer ahí sí Se me quedaron en uno ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que paja Echa la verdad Esto es mis click, güey Trate del gancho, ¿quién? Voy a tirar a la madre Ese loco, corre de frente, corre Ese loco, corre de frente, corre ¿Písera esa güey? ¿Una agarra? No, me la agarro Echa la verdad Echa la verdad Lenteado, 50 minutos El gancho No, miro No, no, me lo mando No hay, eso ni abajo Nah, no hay papel ¿Qué? ¿Todo el buen? ¡Bravo, ya! ¡Ah, ya! ¡Todo el delante! ¡Vamos a poder avanzar así! ¡Vamos a poder avanzar así! ¡Vamos a poder avanzar así! ¡La concha la lora, eh! ¡Uhhh! ¡Lo quedé pego! ¡Vamos! Ya está vuelto el tío, ¿no? ¡No! ¡Eres loco, Traiker! ¡Eres loco! ¡Eres loco! Vamos a reviviar 1-1 Hace tiempo que corré, paso base, paso base No, 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 no te voy a correr, lejón Me lentea demasiado ese concha de horda ¡Ay! Weon Lo mataba ese cristal novia No, fue todo el sonido No, no, que no se puede, se puede No, van a trolear Ahí, vamos a tenerlo Que salto No, no, no Hay que tener cuidado con los chompidos ¿Quién? ¿Qué avión? Bueno, lo hemos hecho Y no sé quién rey ahora ¡Ahí está! ¡Escúchala, wea! ¡Ahora, dale! ¡De nada! ¡Me está chuteando, hermano! ¡Me explique, wea! ¡Me explique, wea! ¡Me explique, wea! ¡Vale, gan! Alguien se tiró para tener un cachecón ¡No, ahí está! ¡Me explique, me explique! ¡Me explique, me explique! ¡Bueno! ¡No, morí con la concha! ¡No! 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 no se llama ahí por favor esta la ante otra la ante otra bueno me voy a tomar la lámpara ya ya este galo bueno 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 no 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 está solo eso no 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 bueno chau chau